Estudio Robota presenta Perdidos en el Éter Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia Si, encontramos una dimensión donde todos saben quienes son los arquivos y los fingers No solo eso, sino que además siguen vivos Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad Mira, Andreu, nos construyó un cepen en gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor Oh, macho, lo que yo siempre quise Y mirá, nos hizo unos cepos de gramos En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros Profesor dinosaurio, experto en criptos en la paleontología y costumbre de la juventud reportados a par de servicios, señores Ya, no, este es tu hijo La gente va a pensar que hay cortela Shhh, que este trabaja por casa y comida Perfecto, profesor Usted será nuestro oficial de comunicaciones Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto Grrrr, me estás tomando el pelo Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos Puedo identificar los 852 millones de tonos de gris que Zack Snyder usa en sus películas Bueno, grises, termino es cosplay para todos Me acaban las leyes de juelas Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos Y me juega un Catán Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu Yo lo sé en serio Júntense en todos que yo saco la foto oficial Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras Surcan el espacio interdimensional Enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes Los villanos los buscan para vengarse Pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de ron Y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como aquí Buenas noches y bienvenidos al programa número 324 de Perdidos en el Éter Wow Yay No, yay no, Vero, se dice wow No No, papá, dijiste el nombre Ay, dije el nombre, nunca vas a decir el nombre, ah, no Bueno, es Vero acá y no vamos a hablar de Star Wars, por lo menos no mucho No mucho ¿Qué haces, Vero, cómo andás? Acá, visitando No estás visitando Hace un tiempo habíamos dicho que íbamos a tener un miembro, no, un miembro nueve Una estrella de mundo Sí, y llegó Vero Porque bueno, estamos gente que nos habla de cosas Eso Que nosotros no sabemos Estamos hoy Vino a hablar de otras cosas Vino a hablar de cosas de los tacos Aceptamos explicaciones Y Vero se unió al staff del programa También pueden hablar de videojuegos Ah, sí Sí, sí, sí Pueden hacer cosas de videojuegos Y puedo hablar de Final Fantasy XIV, todo lo que quieran Final Fantasy XIV, yo estoy en serio Final Fantasy XIV y Final Fantasy XV peleándose con Linky Far de fondo Por favor, que gane el XIV, el XV se merece que le rompan la cara Ahí está Bueno, y como dice la cara del programa, estamos acá para hablar de Comic Convention Uruguay 2 ¡Tarán! Dos, así Como Wolverine, pero con las dos Pero eso con las dos manos, entonces son como cuatro ¡Ay, no! Espero que sea una premonición ¡Chan, chan, chan! Pasan directamente del dos al cuatro Vamos a hablar de eso, entonces Se multiplican por dos ¿Cómo estuvo ese México? Bien, bien Anduve por... Mexicano Todos lados Porque tuvimos... Teníamos un plan de descansar la primera semana Ir a Mérida la segunda semana Y resultó que hubo sequía Y con sequía, quiero decir, bajaron la gran llave del agua Y dejaron a tres millones y medio de personas sin agua Hola, Carla Hola, Carla Y decidimos irnos de paseo a más lugares todavía Hola, Mario Volví al viaje como si hubiera estado corriendo todo el viaje Bien, pero bueno, pasé este lindo Pasé muy lindo Hola, Mario Perfecto Profesor Dejeselo a Mario A Mario también, sí, hola, Mario Podría, a toda la gente que nos escuche en México ¿Podría decirnos, por favor, las vías de comunicación? La base de lo que estamos diciendo Profesor, dígame las vías de comunicación, por ejemplo, ¿cuál es el vlog? No ¿Cómo que no? Decidí que me tengo que emancipar Ah, ¿te vas a emancipar? Sí Se va a tener que conseguir la luz Ah, ¿y cómo vas a comer y vivir? Porque emancipar quiere decir eso Son mayor de edad Puedo casarme pescado de tierra Pescado de tierra ¿Pescado de tierra? ¿Qué es un Pokémon? Sí, yo cuando venía Mágica se muere en tipo cada medio segundo Sí, pero mirá que cada vez aparecen menos Mágica Algo hace mucho tiempo que no están saliendo Yo no te voy a amenazar Pero si vos sabés lo que es bueno Vas a decir la vías de comunicación Ah, no me vas a amenazar Pero me vas a amenazar, por favor No, no te estoy amenazando Estoy diciendo los hechos Estoy implicando Estoy implicando que sabés lo mejor ¿Querés decir la vías de comunicación? Sí Bueno, ¿cuál es el vlog? No me quiero quedar sin comida Ayúdenme Me tienen a punta de arma Te reí Manden comida Manden comida Sí, manden comida Manden comida en la vida ¿Cuál es el vlog, profesor? Habita dos quinientos nueve No sé si es el teléfono de algún lado No sé No sé quién Esa es parte del teléfono de casa No Casi va el teléfono de casa No empiezo así Parecido Profesor, ¿cuál es el vlog? Maguiolete.com Eso lo voy a hacer porque Gracias a Toquelado Perfecto Solo por Toquelado me lo sé Dije jugar con el tatetí de vidrio Creo romper además ¿Cuál es el tatetí de vidrio? Lo que decimos le falta en la pieza ¿Cuál es el Facebook? Déjame de idear esto ¿Cuál es el Facebook? El Facebook es Radio Better Perfecto ¿Twitter? Eh, Pardio Asector Sí, ¿Instagram? Pardio Asector Perfecto ¿Evox? No, busco Pardio Asector Perdido Asector Perdido Asegur catastro Punto ibox punto com Necesita cuenta también en google play Apple podcast Spotify Le hice todo bien Le hice todo bien Lo Maje ¿Cómo que casi todo bien? No quisiste decir video Bueno, ibox Tiene que decirlo de%. Spotify, youtube M parole in Montones de lugares más Vamos a aprovechar también para Bueno, el mail Si alguien quiere mandarnos un mail En directo desde la prehistoria En directo desde la prehistoria Google Plus No, Google Plus está yendo Olvidémoslo, hagamos de cuenta que nunca ha existido Como hizo la mayoría de la gente ¿Cómo que no estamos diciendo hola? O nos pueden dejar mensajes escritos en papelitos En nuestro sponsor Investiario Bar En Libertad 2464, esquina Bolívar de España Donde pueden degustar una cerveza O ustedes que no beben Unas limonadas Profesor Nezorio es testigo de la calidad de las limonadas Si son buenos tirando aviones de papel Si llegan a meter uno a mi colegio Yo capaz que lo leo Tienen papitas, nuggets, nachos Ah si, en el bestiario En el colegio no En el colegio sí también Una vuelta por ahí Vamos a ver algunos mensajes de la gente Que tenemos por acá Pablo, que es el programa número 322 Nos dice Muy buena nota Este fue el de El de Cominggate Que nos dice Muy buena nota No No hay que negarle que esta clase de gentusa Tiene la capacidad de poner nombres a sus enemigos muy copados Es genial Social Justice Warriors Suena equipo de softball de la unidad básica Brooklyn con Perón Yo te aprendo el softball con tal de tener esa remera Si, si Si, y ahí salió la charla de que Aparentemente Pablo y Ezequiel aprendieron softball en la escuela en Argentina Yo no sabía que se jugaba softball Yo aprendí las bases del softball en la asociación cristiana Y procedí a olvidarlas ¿Cómo carajo se juega el softball? No te creas Es como el béisbol Pero con otra pelota No, no, no Estoy haciendo una pregunta a la audiencia Ahí va Pueden dejar un tutorial de softball en el Facebook Y lo vamos a ver Después Tría dice Ah, el profesor y nosotros ya tomamos cerveza ¿Cómo pasa el tiempo? No, no, no Toma exclusivamente limonadas Eso es lo que yo pensé Sebastián nos dice Esto de Comic Gate Llegaron varias décadas tarde Si el otro día Alguien colgó una sección de cartas De un cómic de Marvel En el que alguien le escribe a esta ley Le dice Yo no soy racista Pero Se les está yendo la mano con esto de poner Negro characters Tan enfrente de todo Si ustedes van a empezar a hacer su movimiento de justicia social De derechos sociales Cívicos Yo voy a bajarme como lector No soy racista Pero Pero No soy racista Pero Cuando tenés que decir pero Es que te diste cuenta de que algo fue mal Después Melina Arroba Jalita Melu Por Jalita Melu Por Twitter Nos dice Viernes a la noche Escuchando perdidos el letter El mejor plan Gracias por hacer un podcast tan bueno Bueno, muchas gracias por escucharnos Y por decirnos Cosas lindas Y después el profesor Cabán Sobre el 323 Que fue el programa anterior Que ya me estoy olvidando que fue Hacia el de Dr. Fins Games Este Dice que Desde casa y con humildad Yo y mi ticket to ride Y próximamente se le unen Elder Sign Aportamos nuestro granito de arena Para la difusión de los World Games Y sacar a la gente Y sacar a la gente de que cuando le decís Vamos a jugar un juego de caja Piensa en el ludo El bancario O los más atrevidos En el World Ah, qué cochino El trigger El trigger El trigger O alguno de esos Nunca lo juguese Y prefiero no jugarlo Los mensajes que tenemos por ahora Era muy límite la situación Sobre los programas Después tenemos algunas opiniones Sobre el evento Para leer Que nos fue dejando la gente Pero lo vamos a ver al final Vamos a escuchar un poquito Vamos a ver O que elegiste Ah, sí No, lo vamos a escuchar un poquito Sí Les traigo una obra maestra Del arte contemporáneo Señoras y señores En contexto Que vamos a dar Más adelante No, las dos ratas vienen más tarde Pero Para que se vayan haciendo la idea De lo que estamos tratando de implicar Les dejamos de regalo A nuestra amiga Gladys La bomba tucumana Una señora de Tucumán Que según ella Recientemente en el Bailando Tiene muchas más canciones que esta Pero nosotros solo no sabemos esta Nadie la conoce Y la canción se llama La Pollera Amarilla Por supuesto Perdidos en el Eter ¡Oh, el nado! Corría el año En 1991 Y yo me encontraba en la rural del Prado Esperando para ver a Yacimel ¡Oh, sí! En vivo Capaz que era el 90 90-91 Pero estaba en la escuela Han sido 27 años Y antes Fue amor Antes Antes Ví a actuar A Gladys La bomba tucumana ¡Qué line-up! ¿Qué line-up? Solo recuerdo que tocará esa ¿Había algo más aparte de Gladys y... No me acuerdo Porque la verdad Con ese line-up yo estoy para irme Yo estaba esperando a Yacimel Mis papás estaban de viaje Yo al otro día De viaje de fin de año O algo por el estilo Y llegué muy tarde a mi casa Y mi hermana me cagó a pedos Porque llegué tarde Y claro Había celular y nada Para rastrear Sí, sí Un beso a mi hermana Laura Que me cagó pedo por llegar tarde Pero yo vi a Yacimel Se veía porque se preocupaba Fue la primera vez que vi a Yacimel La segunda vez que lo vi Lo vi en el hipódromo Este En la Violet Spring Party Sí Un tiempito después Sí, un tiempito después ¿Dónde? Dejá de jugar con eso Que hace ruido ¿Dónde lo que haría que Yacimel Le diera un beso Y el abrazo Por el cumpleaños a Cintia? Así que salí Eso es un achievement Sí Achievement Salió con ten Achievement unlocked Pero 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 después Cintia se dejó conmigo No me acuerdo por qué Y no nos pudimos quedar No nos dejó quedarnos A ver a Machito Ponce Así que me falta ver a Machito Ponce Guau, no Mi corazón está roto ¿Cómo no te va a dejar? Sí, no Quedarte a ver a Machito Ponce Ah, divorciate Creador de himnos Como La Cotorra de Criolla Sí Sí Ponce Ponce Sí, también Short Dickman Y Samantha Ita ¡Vos! Machito Hotline Tienes más temas Yo me sé un montón de temas De Machito Ponce Tienes más temas Que Que Gladys Sí, seguro Que Gladys Bueno, vamos a hablar de este Comic Convention Uruguay 2 Diferentes cosas Bueno, por ejemplo Podemos empezar a hablar sobre Que es el segundo año que se hace Sí Que pudieron arreglar algunas cosas del año pasado Por ejemplo El Palacio de Peñarol Capaz que no era el mejor lugar Sí Justamente Creo que fue una de las quejas que más hubo el año pasado Fue justamente que el Palacio de Peñarol No que quedó chico Sino que quedó como incómodo Era apartado cosas de otras Acá tampoco fue todo perfecto Ojo No, pero Me pareció que como lugar estuvo Estuvo más lindo Y bueno Y evidentemente Había más espacio para las cosas Había más espacio para los stands Totalmente Para los Otra cosa que peor arreglar Es que yo lo decía el otro día En la nota que hice para la diaria Bueno, gracias a Gabriel Que me dio un espacio para eso Gabriel Lagos Que Comic Convention Está buscando como Una vía intermedia De lo que son Montrío Comics Que tiene más que ver Por más que tiene cosplay Y cop y otras cosas Tiene más que ver con un evento tipo Salón del cómic europeo O algo por el estilo Con mucha más charla Más presencia de autores Y eso O cosas como la Freaky Fest O el Punta Anime Que son exclusivamente Eventos como el nombre Que les indica Este Más otacos Más que en torno al cosplay Y a la joda Y no sé qué Comic Convention Trata de tener Todo Trata de tener esas dos cosas Trata de tener charlas Con autores Eso Invitar historialistas nacionales Y todo Que el año pasado Les salió el tiro por la culata Porque coincidió con el Crack Bon Boom Rosario Que hicieron invitar a Santulo No estaba Que hicieron invitar a Bargar No estaba Este año sí Pudieron tener a Cristian Duche A Richard Ortiz A Sebastián Navas Varias personas por ahí Dando charlas Daniel González Etcétera Y tiene un tercer detalle Que vamos a hablar Más de ellos Más adelante Que trae Cierto tipo de invitados Como el año pasado Que trajo este Los dobles El doble de Tyrion Trajo el doble de Adam West Este año que trajo A Steve Cárdenas El Power Ranger Trajo a Andy Heard Que estuvo en Star Wars Trajo a Gandalf Trajo un doble de Gandalf Trajo un doble de Dumbledore De Dumbledore Pero lo que hace El loco hace De Dumbledore Pero había venido De Dumbledore Pero porque le pagamos plata Sí Capacán Y este Trajo a Braulio Le desma El doble de Tony Stark Que está re parecido El doble mexicano De Tony Stark Que te trabaja en el Ancap Mexicano Que trabaja en Pemex Y entonces Ahí atrae gente Que no va Ni por una cosa Ni por la otra Yo decía en la nota Tu compañero El abuelo Que nunca tocó Un cómic Un juego de rol Pero va a ver Todas las películas De Marvel Y está esperando Sí Le puede llegar Interesante Está esperando En la próxima temporada De mostrarnos Sí Por ese lado Agarrás ese tipo Sí Me parece que Amplía mucho más El público Y a mí En lo personal Me pareció que lograron Además mantener Un poco para todos Y que todo el mundo Se sienta Como que tiene algo Porque a veces pasa Que dicen que tiene Un poco para todos Pero no tenés No lo sentís vos Como persona O lo tiene O lo tiene Pero no No lo acogen Como deberían La eterna queja De cómo Montevideo Comics Están los cosplayers Sí Acá es todo lo contrario Acá fue Yo como cosplayer Por lo menos Me sentí muy cómoda Por segundo año Trajeron cosplayers Para organizar Los concursos Y todo eso Y No te hacen problema ¿Quiénes fueron Los concursos De esta vuelta? ¿Fueron la vuelta Cecilia y Sí Por lo menos Yo las vi a ellas Dos organizando Así que asumo Que fueron ellas Cachete Y Diana Pinky Sí Sí Ellas también Estuvieron mucho Del otro lado De los concursos Y saben bien Lo que es Que te hagan La vida imposible Y está Y está Como siempre Puede tener Sus cositas Por acá Por allá Pero en general Lo que más se aprecia Es justamente La intención Todos los audios Corrieron bien Que con eso Muchas veces Tenemos problemas Nos dieron tiempo Para armar Las escenografías Podías acceder Todos pueden ver El concurso Sí Estuvo re bien ubicado El escenario Bueno el escenario Estaba súper lindo Yo subí un par de veces Pero a guaranguear Y estaba súper lindo El escenario Y además Bueno hiciste Pasarela Correa Te echaste el segundo premio Hice pasarela Ya dejaste a Argentina Dejé a Brillantina Por todos lados Todos los lados Drag Queen Style Me dieron permiso Yo pedí permiso Drag Sarina Style Camado te puso un bounty Drag Sarina Style Sí Totalmente No Y otra cosa Que Los organizadores Son José Pérez Que es nuevo En todo esto Del año pasado Este Y un viejo conocido Que es el Z Gabriel Asís Que aparte de tener El White World City Fue uno de los organizadores De Continuará Y el espíritu De Continuará Se encuentra acá El espíritu De Continuará 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 Porque qué pasa Por ejemplo Yo A Punta Ni Menos Pero por ejemplo Freaky Fest Salvo a las mesas De robo Y alguna charla O alguna otra cosa Es la feria Y la parte De Cosplay Lo que sea Lo mismo Lo que están haciendo Lo que se hacía En la tendencia En un momento Lo que hicieron en Freaky Fest Fue tratar de ampliar En realidad La clase de cosas Que se puede hacer Aparte del concurso De K-pop Que ya se volvió Lo más normal del mundo Tienen su concurso De drag Están haciendo movida Con freestyle Con beatbox Traen una banda Sinfónica O sea Tienen esa onda Pero están tratando De variar un poco La clase de cosas Pero si es más Feria con cosas Claro En cambio Comic Convention Recoge De lo que era El Continuará Que es la onda Kermés O sea Es la mezcla De lugar otaku Con convención gringa Con Kermés Tenés un lugar Donde podés jugar videojuegos Tenés cosas de rol Y o de mesa Tenés un lugar Donde podés Hacer soft combat Que no solo estuvo Hacer soft combat Ahora les cuento un poquito Tenés Lazer tag Lazer tag Y paintball también Y pinball Se dice Pinball Había comida Y todo eso Tipo Cosas variadas Entonces Hay un poco Para todos Pero Este No No todo Termina funcionando Como debería Pero Son cosas Ajustar Son cosas Que se ajustan Igual me pareció Que desde el año Pasado hasta ahora Muchísimas De las cosas Que la gente Justamente habló Se fueron Se fueron atendiendo Hablamos del lugar El lugar Es hermoso Si te da el clima Si Yo creo que es un riesgo Lo hablé Con José Después vamos a escuchar Un poco el audio Yo Si fuera a organizar Un evento Yo no me arriesgaría A un lugar así O Estuvo medio Estuvo medio Estuvo medio riesgoso Por suerte pagó bien El riesgo El sábado estuvo medio feo El sábado estuvo medio feo Al principio del día Que me acuerdo Que justamente En uno de los lugares Donde se comentó Que demoraron En dejar entrar Porque hubo un problema eléctrico Y no querían Que la gente Se electrocutara Porque había llovido Un poco antes Pero después Paró enseguida Y el domingo Estuvo precioso Y el domingo Hice un día divino El tema es Vos traes Cuatro o cinco invitados De afuera Si Porque estaba el Dumbledore Porque estaba Este Andy Her Porque estaba el Tony Stark Porque estaba el Tano Porque estaba No sé quién más Y te llueve Todo el fin de semana Si En Canvao Podés hacer algo Pero primero Moverte por el Prado Si, si Es barro Moverte adentro En el predio Es más barro Entonces vas a tener A todo el mundo Abarrotado En el costo El galpón principal Y después En los otros pabellos Estos que había Que no tenían paredes Tan complejos Si se podía llorar Si, si había viento Estaba medio complicado Así que es un riesgo Y me Bueno Lo dice el audio José Lo tenés que alquilar Un año antes Si Varios meses Si, si Encima tenés que Tenés que cruzar los dedos De que no te caiga Pero Igual Funcionó bien Si, salió muy bien Por suerte salió bien Y además Les dio espacio Para hacer cosas Como lo del laser tag Lo de Si Eso es bueno Pero por ejemplo El Beer Fest Que hace un par de semanas Fue Y tuvieron que Estuvieron toda la semana Diciendo No se cancela No se cancela No se cancela Lo hicieron Y llovía Se largó a llover Que tuvieron que suspender Este Después lo fueron a hacer Al fin de semana siguiente El viernes siguiente Y por problemas Con la organización del cilindro Y el tipo que organizó La crinfo Y otras cosas más Tuvieron que suspendernos de vuelta Y ahora lo hacen el sábado Parece Espero que sí Si, a mí me A mí está loco En Buenos Aires Fui a algunos eventos Que eran también Bastante basados En un patio muy grande Que tenían en el medio Y bueno También invoqué con suerte Pero es un poco complicado A veces es cuestión de suerte Igual el sábado Que con lo que había llovido Y todo Los invitados Por ejemplo Que el domingo Tuvieron afuera La parte donde sacaron las fotos Y eso Estaban adentro Se hizo todo adentro Entonces También dentro de todo Tenían un cierto cálculo Y la verdad Había suficiente espacio adentro Como para que fuera más gente Pero me parece que Obviamente Hubiera sido Re mala suerte Obviamente Este Después Las actividades Profe Usted que hizo Soft Combat Cuéntanos un poquito Y otras cosas que haya visto O hecho A ver Hablarnos del combate suave Mi cadera desapareció Ya no es suave En los primeros Cinco minutos Cinco minutos De que empecé a jugar Como éramos un número impar Nos pusieron en un frífono Es decir Nos pegábamos Nos pegábamos a todos Éramos cinco Y todos elegíamos un arma Y la dejábamos en el medio Fui a correr Y recién cuando saco Lo que era Tipo una espada Me pegan Un Un Palazo En la cadera Y yo siento como que Mi Mi lía Como desaparece Te dieron la bienvenida Al mundo del Soft Combat Que de Soft Solo tiene el nombre Te suponía que debía ser Mayor de 16 ¿No? No No preguntaron Porque estaba Ghost Y estaba tu amigo Ismael También Sí No preguntaron en ningún momento Para mí es un riesgo eso Para gente de Soft Combat También había chiquilines Chiquitos No es el Free Foro Con los grandes Pero jugando solo Había chiquilines Porque por más soft que sea Iguales De caerse Y eso Así que Hay que tener Como medio curado Y a veces es difícil Controlar las fuerzas ¿Pues qué más viste? ¿Tú tienes las maquinitas? ¿Aluna otra cosa? A ver Estuvimos Intenté Intenté Estar las maquinitas Hasta que vi que salían 100 pesos Y me alejé Porque tuve que guardarme Los 500 pesos Para comprar regalos A mis amigos Y a mí Estuvimos por el Desert Tag Y por el tiro blanco Con coso de paintball No, también se podía entrar A hacer paintball Pero fuimos a hacer No, no se podía hacer paintball ¿No? El paintball es un tiro blanco Me molestó Que fuera delimitado Porque daba el lugar Como para hacer Y daban las cosas Capaz que ¿Sabés cuál era? Capaz que era muy chico El lugar para hacer paintball Y muy de cerca Sin todos los protectores Para guardar Y todo Porque el Desert Tag Podemos hacerlo Y es una luz Que no estamos pegando Sí, claro No se lastima a nadie Más que te caigas O te pegues un porrazo A mí lo que no me gustó El Desert Tag Es cuando yo había jugado El Desert Tag ¿Verdad cuando había El shopping? Sí Yo iba con la gente Allá en la prehistoria Con el club de Star Trek Y Luzes Artigas Que está cumpliendo Mañana miércoles Para nosotros Lo que pasó Está cumpliendo 20 años Llega Vuelves Artigas Salado Íbamos Y tenía así el cosito En el pecho Acá no tiene un sensor En el pecho Por lo menos Los que llevaron Para el evento Es en la pistola misma Y es más complicado Darte cuenta Pero es más complicado Darte cuenta Cuando te pegaron o no Sí, claro Entonces me puse A dispararles a vos Y a Luzi Sí, yo no sabía Primero no sabía El sensor en la pistola Estuvo siempre Pero claro Tenían solo ese El del pecho Pero probablemente Porque no lo hayan llevado Para hacer este Además imaginate Que con toda la gente Que debe haber pasado Es un peligro Para los equipos No sabía A dónde tenían que pegar Y lo peor de todo Es que sí Tenés que tomar O sea Movimientos Que te pueden hacer Para dar Para mirar el arma Recargar O sea Ver si tenés las vidas Esas son las cosas Pero es todo bueno Lo de haber armado Adentro Con unos Sí, eso sí Para probar un poquito La cosa Y 50 pesos La vuelta 50 pay 50 pay Y la Y 25 El tiro blanco Con Y ya no Esos precios No los encontraste En ninguna parte Fue una buena idea Para que se promocionen Hasta luego Claro Aparte tiene un local En la Ciudad Vieja Con varios cuartos Todos acondicionados Tienen otro En Segalaos En América Y después tienen predios Y tienen unos predios Esos más salvajes Para jugar Este Tenés que ir Tenés que ir Tenés que ir Después ¿Qué más hiciste? ¿Hiciste alguna otra actividad? Ah, espero que me imaginé Mi abuela jugando ¿Tu abuela? ¿Por qué? No sé Porque te he quitado Todo el tiempo Ay, cacho Me pegaste Y esta mañana Y esta mañana Ay, se puede escondrón Es que va mejor Claro Es imposible De pegarle Es imposible Sí, claro Es imposible De pegarle ¿Tú estás en la zona de juegos? En la zona de juegos De... ¿Por qué me dices Juego de rol? No No estuve Yo estuve, sí Estuve con la gente De Arnald Studios Que me mostraron Un juego Que es el Uno de Werewolf Machine Adventures Es como un memory Pero con alguna cosita extra Este Va a ver un video En el canal de YouTube Mostrándolo Porque no va a escuchar el audio Cuando lo está mostrando Y ahora está pasando Algo parecido a... Claro, sí No, de hecho Tengo un par de videos más Que recorrí La parte de Star Wars Y de Harry Potter Y la parte de Artis Ali Que primero que nada No es divertido Escuchar sobre el audio Sí Y segundo Hay partes Que me quedó mal el audio Por el ruido Y por no acercar La cámara A la persona Lo voy a tener que Subtitular Otros audios Si me podés escuchar Yo en la parte del rol Que era la gente de Reinos Sí Vi una sola mesa activa El domingo Pero por lo que me había dicho Gio Tenía unos cuantos Masters y todo Así que en otro momento Capaz que estuvo más activa Sí, puede ser En la parte de juego Estaba la gente de Arnar Con esto Y vi gente jugando Magic También Sí, siempre Siempre se juntó Era como la cosa Más pequeña y chica Del evento Yo ni la vi Yo me la perdí Estaba atrás de Cosartizales Claro Por lo menos el domingo El sábado creo que estaba En otra parte Me dijo José Que habían movido Algunas cosas Vi la parte de Werewolf Y vi tipo una mesa Pero después Más allá no Sí, el sábado Habían bastantes cosas Más adelante en el predio Y después ya Movieron pila Más para el fondo Ojo en los buenos El juego de rol Sino el que habías dicho vos El de Matching Game Bueno, vamos a decir Había un montón de comida Había comida Había un montón de comida Sí, había un poco de todo Porque si hay algo que pasa mucho En los eventos Es que casi siempre Uno está medio limitado O no te dejan comer directamente Que eso pasa mucho Porque no pueden ensuciarse Los lugares O lo que sea O la comida está limitada A un local Y no tenés muchas opciones Ahí tenés el supermercado De la vuelta Claro, está Pero Sí, sí Yo estoy hablando De lo que hay adentro Sí, sí Acá había de todo Dicen que los churros Estaban muy ricos Yo no me di cuenta De comer Sí, yo quería comer churros Pero vos quisiste donas Cogemos unas donas Yo conviví Atacamos los snowcons Estaban muy ricos Estaban más duras Que boxers de fierro Había una especie De cantina Que servía Butterbeer de Harry Potter Sí, sí Un trago tipo leche azul De Star Wars Y no me acuerdo Otra cosa Había una panadería Con cosas panaderías En la que le habían puesto Tres muñecos de Marvel En el medio de la mesa Tomá Ahora es una panadería No sé qué más cosas había Pero había alguna otra cosa más Sí Yo sé que el año pasado En el Palacio de Perón El olor a chorolo Sí A mí no me molestaba Pero mucha gente Se quejó En específico Me gasté la plata Me gasté la plata Que había ganado Comprando cómics En chorolo Sí, porque te da Un hambre importante No, no, no Veniendo No, no Veniendo cómics Y lo mataron Además siendo Un ambiente cerrado Pasás por ahí al lado Y era A mí no me gusta mucho Pero igual me está dando hambre Después Estados comerciales Que estaban en el pabellón central Los sospechosos de siempre Los sospechosos de siempre Darkseid Que es uno de los De los sponsors Además Del evento Librerías como Lannister O alguna otra Montones de lugares De Godfather No Godfather No como se llama Caligari Este otro lugar De camisetas Malto Ramón Creo que es Otros locos Que venden Funkos Que no son Darkseid Sí, los otros Que no sé Si no los importarán Un pojados Puede ser Ahí había Hasta un local de Fini Para comer gomitas Verdad Eso era muy importante Eso lo decían Estaba ubicado Estratégicamente Al lado del escenario O sea Que estabas mirando algo Y era Sí, Tony Stark te reunió una Sí, bueno, ahora esperás Cambió por fotos, por selfies Y eso Sí, lo bueno de los estances Que estaban muy espaciados Creo que en todas las Están bastante, por ejemplo en Freaky Fest Están bastante espaciados O sea, en el espacio del LATU que es muy grande Pero me dio la impresión de que hay menos stands En este momento en Freaky Fest De lo que hay, de lo que hubo ahora En la Comic Convention Y sin embargo seguían súper bien espaciados Podías caminar tranquilo Incluso con una enagua de 3 metros Podías caminar tranquilo Menos en los pasillos de adentro Especialmente con una enagua de 3 metros No, mirá que yo caminé cómoda por todo Yo no sé Varía un poco los horarios Yo pasé a horarios esparcidos Durante las 3 que llegamos Y después cuando nos fuimos Pasé en horarios distintos por ahí Y siempre estaba lleno Era difícil pasar en algunas partes Era en el corredor ese Donde había Funko de los dos lados Menos las partes Donde está tipo En la tienda de comics Y hay tipo camisetas El resto estaba lleno de gente Podrías pasar tranquilo Pero corrías el riesgo De chocarte contra alguien Igual vale la pena decir que es normal ¿No? Sí, sí Es convención Algo que Algo que No sé si es una queja Pero Válida Pero no sé Las distancias El predio Era lindo Y era grande Pero yo como el boludo que soy Me olvidé algunas cosas Cuando tenía que hacer el laser tag Y tuve que ir y volver Tres veces o algo así No sabés lo que me cansé Caminando Para mí daba Para estar tranquilo En un rincón Tirado Bueno estaba el stand de Antel Que era otro de los sponsors Que jugaba Es una especie de memoria Y regalaba El camiseta de Batman Y había uno de Warner también Sí, no lo vi el de Warner Yo lo vi El domingo estaba afuera Al lado de los Snowcons Enfrente de la comida Estaba ahí Ah, no lo vi En un momento Cuando empezaron Se hizo una fila gigantesca Y bueno Y fueron despachando a la gente Estaba el de Monster Sí ¿A ti todavía no durmió De todo el Monster que tomó? Va, eso es lo que piensan A ti se las arregla Para dormir igual A ti se las arregla Para dormir Pero está En realidad era Monster Y la gente Sí, sí Me quise hacer el bad boy Convencerme de que podía tomar Monster Pero no iba a dormir El siguiente día Mejor no Aparte entramos Y dice por su mensaje ¿Por qué hay un stand de Monster? Yo digo Porque hay gamers Capital G gamers Sí En el stand de Monster Tenían DJ y todo Ay, sí Estaba renta Tenía la mina Estuvo agitando con ganas La única entretenida La mina Y después Otro hombre Que está ahí parado Hace uno Pero al ser tan Al ser tan espacioso Los DJ no te rompen los huevos Como un montón de cómics Exacto Que no podés escuchar nada De lo que está pasando Porque O no podés escuchar A la persona que te está al lado Porque no tenés un lugar Donde pararte Que no escuchas el DJ Esto Los pasillos de adentro Del descampado Es diez veces mejor Que Montevideo Comics Si no hubo una concentración De gente O estar libre Eso todo El premio grande Y todo eso Bueno, había Pero un montón de lugares Date cuenta Que Canvau Tiene lugar Por ejemplo Para hacer partidos Desde aquí Todavía no lograron Una liga Porque son pocos Pero se juntan A probar Y estuvieron También haciendo partidos Ahora en el evento Después que estaba Estaba la moto Del Capitán América Estaba re buena Esa moto Sí, estaba re linda Que más Hay unas camionetas Con unos dinosaurios Tipo Jurassic Park Eran de Jurassic Park En efecto Porque tenían los carteles No, tenían los carteles Era propaganda oficial Ah, bien Sí, el primer día No sé si el segundo día Tenían Pero el primer día Estaba la camioneta Había un cartel enorme De la última película De Jurassic World 2 Y tenían la cabeza De un piranosaurio Arriba Había mucho espacio Para sacar fotos Uno como cosplayer Va y trata de pararse En algún lugar Donde no se vea Todo el público atrás Para los cosplayers Estaba genial Porque tenían Pide de lugares Sí, por ejemplo Manos tiene varias fotos Con el vestido de Cenicienta De Cenicienta Tipo el parque Están muy lindos Sí, sí, sí Había pila de espacio Para sacar fotos Eso estaba bueno También porque Lo que pasa mucho En los eventos Es que te vas a sacar una foto Y pasan tres guarangos Atrás poniendo caras Los quiero mucho Uri Se basta No, pero Aunque no sean guarangos Te querés sacar una foto Con alguien Y pasa alguien por atrás Hay que sacar tres fotos Hasta que no pasen Tenés que esperar Hasta que no pasen Y están pasando todo el tiempo Ese es el hecho No es culpa de ellos No, claro Es donde está el evento Pero estaba bueno Y no cerraron los lugares Que es lo que Últimamente nos está pasando Con la Freaky Festa Es que no nos dejan La gente del Latu No es el evento Sino que la gente del Latu Aparta No te deja Ir a casi ninguna parte Donde no haya gente Y te pueda sacar fotos Tipo lugares compactos O el lugar que hay Atrás del coso Y eso es Yo sé que Deben ser Los deben tener limitados A ellos Y no es culpa del evento Pero no quita el hecho De que acá estaba bueno Porque no había nada cerrado Porque hay Secret research Sí, probablemente De Bioeapons Sí, sí, totalmente Sí, en la parte de atrás De los Robles Hay un lugar medio turbio En medio de Parque Jurásico Sí, totalmente Bueno, pero hablemos un poquito De la parte del cosplay Mucha gente aprovecha Este momento Para ir con un cosplay Viejo O sea, pero Pablo Urbano Y Pablo Atrias Que siempre tenía algo bueno Estaban de cable Y Winter Soldier Sí El brazo de cable Estaba precioso Que se hizo a Pablo No le llegó El gente de contacto Este Y había Hubieron unos cuantos nuevos Un par de Spider-Mans Había un pequeño acertijo Que el año pasado Era el pequeño Iron Fist Sí Había un Iron Fist Adolescente también El sábado Yo solo vi fotos Un par de Spider-Mans Un par de Deadpools Sí Este Bueno, y después también Había un montón de gente Al LOL Que eran Sí El grupo grande de LOL Que había Que estaban todos como De pijamas Esos eran todos nuevos Los hicieron para este evento Sí Los hicieron para este evento Hubieron unos cuantos Sí Lo que tuvo El grupo grande De Full Metal Alchemist Sí, el grupo Era Estaba la armadura Sí, estaba muy linda Yo digo el muñeco de la armadura Porque no sé cómo se llama Pero estaba re buena esa armadura Era Tenía pila de trabajo arriba Era un equipo muy grande Era un montón de gente No, más Seguí sumando Porque eran como Hay una foto de todo el equipo Y creo que eran Como 14, 15 personas Había como 6 o 7 Con el uniforme ese azul Que debe ser de alguna logia O porquería Es el uniforme limitado Tenés que ver Full Metal Alchemist Bueno, bueno Si te tiene una recomendación Si te tiene una recomendación Más genérica del mundo Porque te lo recomienda todo el mundo Había alguien de De calzas y top Que no sé quién era el personaje Era alguien de calzas y top Era un civil en cualquiera Sí Pero había como una cantidad de personas Sí, había Era un equipo muy grande Y todos eran Todos eran hechos Para la convención Sí No era que se los hubieran traído Que los tuvieran en la casa Y se los pusieron justo para el evento Es una enfermedad de la buena Había un flaco De ui ui De electrocrimas Que estaba cagando de calor Adentro de un traje arpillera Había una Elsa y una Ana Sí La Elsa ganó el concurso Bien Buenísimo Sí, sí Hubo un poquito de todo Estuvo lindo Pero yo creo que el problema más grande Es que la gente Como que todavía no se afianzó Con la convención Entonces les da miedo A veces Reservar un espacio de cosplay El primer premio Era una Switch Sí El año pasado fue una Play 4 Mirá que El primer premio del concurso No es ninguna huarangada La única queja que tengo De los concursos Es que lo que faltaron Y lo que nos siguen faltando Son los diplomas Porque a veces Uno como un cosplayer No es el premio a veces Sino más El que te den algo Como para quedarte Y guardarlo Yo escuchaba En tu carpeta de diplomas Que andaba circulando O una medallita Tipo Había gente diciendo Ah, viste la cosa de grupos Que dijeron que iba a haber No sé cuántos grupos Ah, sí Y salieron dos grupos No, se apuntaron dos El grupo eran dos personas Se apuntaron dos Y se presentó uno solo Se presentó uno solo Por Twitter Que había pasado Lo averigué en cosplay Que fue eso Que se presentó uno solo Sí, el otro grupo no llegó O no me acuerdo que fue Pero no llegaron a presentarse ¿Sabes de qué era el otro grupo? No sé cuál era el otro grupo El que se presentó Fue la gente de Fullmetal No, no, no Los Fullmetal no se presentaron El que se presentó Fue un grupo de Sencilla Es verdad, de Sencilla Vi la foto Y les dieron un premio de mención Les dieron una mención Sí, un premio glorífico Fútbol Senado Alguien me paró Cuando estaba por empezar El concurso de cosplay Y me dijo Che, van a hacer programas Sobre el comercio encima Vale, estamos haciendo notas A eso y nos vamos a juntar después Parece que todo el jurado Sean extranjeros A mí me parece fabuloso Y a mí no me parece Una mala idea Porque justamente Extranjeros No, además Vos sabés que es lo estándar Lo estándar de la mayoría De las convenciones Es que los invitados de cosplay Sean los jueces del concurso Capaz que no sean Todos los jueces Pero que haya un elemento Para poder remover un poquito Este El Porque acá nos conocemos todos Acá Sí, somos cuatro Y nos conocemos todos ¿A qué nos conocemos todos? Te digo la verdad Yo creo que No voy a decir Que los conozco En persona de nombre Y que si me los cruzo Por las calles Los reconozco Pero sí He visto a todos Los cosplayers de acá Pero casi Y todos nos hemos visto En mayor o menor grado Nos conocemos todos Y los que concursan A cierto nivel Y en general Concursa Y concursan más o menos La misma gente A veces entra alguien nuevo Y por eso ganan los mismos Porque concursan los mismos No, y porque los mismos Tienen el mismo nivel Sí, son los que No, pero cada tanto Aparece una persona nueva Pero cada dos por tres Aparece una persona nueva Y a veces salen de la nada No, pero él es viejo Él es cosplay Lo que quiero decir es esto Porque a ver Yo ponele que No se me ocurre A nadie que haga cosplay A que realmente No me banque yo Hay gente que no me banque Pero justo Haciendo cosplay Capaz que no Quiero creer que Si estoy de juez Voy a dejar eso de lado Lo mismo que voy a dejar Eso de lado Que tengo Que podría haber pasado El otro año Cuando figuraba Un motivo conmigo Y no pasó Pero que no estuvo Laia Que no estuvo Aluyas Sí, sí Un montón de gente Yo trato de ser Objetivo Pero si además Agregás por lo menos Una o dos personas Que vienen de afuera Sí, siempre está bueno Sacás un poquito Igual creo que No escuché a nadie Y creo que no voy a escuchar Nunca a nadie Quejarse de que Todos los jueces No sean de Uruguay Al contrario Creo que la mayoría De la gente Lo ve hasta mejor Porque ahí sí sabés Que este jurado No puede ser amigo De ninguno Y si son amigo De alguno Bueno, tal Una vez se puede pasar Qué cosa que pasó Claro, se conocen de internet Pero en general Es como que Ahí vienen con otro estilo Y la gente que viaja También está bueno Tipo Carlos Pinto Que está viajando Algunos eventos Y conoce gente afuera Y todo Sí, claro Y además pasan Algunos eventos Que se mete gente Que nada que va Sí, sí De jurado No, lo que está bueno Lo que está bueno Es que era gente Que está Vamos a decirlo No, capaz que Justamente el otro día Estábamos hablando También del tema De los invitados Que estaría bueno Que nos trajeran Algún cosplayer De los que hemos visto Hacer un montón de cosplay No, porque Esta gente Esta gente Esta gente Eran todos Re buena onda Bueno, igual El hombre este Que hacía Toda la parte De prótesis, látex Todo eso Tenía unos trabajos Impresionantes Tenía muchas cosas Pero después Con nosotros Nos pasó eso Que el Thanos Era el Thanos Sí, sí, sí Y no le habíamos visto Nada más nunca En la vida Y pasó lo mismo Con Tony Stark Era el Tony Stark Porque el loco No es el Tony Stark No es cosplayer No, no, claro Es el tiempo que imitas Tony Stark Y le sale espectacular ¿No? Porque mirabas En cualquier momento Te agarraba distraído Y mirabas para ahí Y era él Y era tipo Pará, pará Y se ponía el traje rosado Y yo nomás era Y ahora no le habíamos Tirás un whisky Y una bolsa de mar Y se te agarraba Sí, así sabés Que es el de verdad Un shawarma En la cajita No, este Pero sí Pero sí Nos faltó eso Un poco capaz A Yaya Han No, no Traigan a Jessica Nigri Pero Que yo sigo convencido Que se llama Nigiri Como la comida No, Jessica Nigri Jessica Nigri Es uno de nosotros Y si alguna vez Viene Uruguay Yo quiero que traiga El traje de Pancho Que hizo El Pancho No, pero hay un montón No, pero hay un montón De cosplayers que yo No, pero hay un montón Que se ha cargado a la vuelta En Argentina Sin ir muy lejos Que hacen unos trabajos Impresionantes Y que estaría bueno Conocerlos Porque ningún evento Se anima a traerlos a veces Este, no Eso sería bueno De la misma forma Que hay eventos de afuera Que están llevando cosplayers de acá Sí Sí, a Caro Han invitado a Manus Han invitado a Andrew también Hemos tenido algunos cosplayers Uruguayos que han salido Así que eso Que eso está buenísimo también Pues La parte en que había Quiero decir Que era la parte De grupos de fam Pero solo había cosas De Star Wars y Harry Potter Sí Y uno se dijeron Que los mataste Sí, no El problema es este En la parte de Star Wars Había dos grupos Sí Tres en realidad Uno era Los de la Academia Jedi De Saber Guild Que son uno de los Siete grupos oficiales Esos que hay La Legión 501 La Legión Rebelde Los R2 Builders Y no sé qué Los Darn No sé cuánto Y acá estaban esos Estaba el club de fans De Star Wars Uruguay O Star Wars Fan Club Uruguay Y estaba la Rebel Legion Antares Opus Que hace poco Se incorporaron Como Uruguay Sí Y mientras filmé el video Dije Todo es club de fans De Star Wars Y después me dijo No, le erraste cuando está Le erré Está bien Y hay como un pequeño Roce ahí Tipo como que están juntos Y no se hablan Y le pedís a alguien Que te muestre una cosa Y te dice Ah, no, no, no Digo, loco Nada Y a mí Yo lo voy a decir acá Agradezco a la gente De los clubes oficiales Que me dan Que nos dan las notas Que muestran todo Que van a todo Pero a mí me repele Un poquito El tema de la 501 De la Revelation Y todo eso Porque tenés que tener Para ser miembro Los botones exactos Del traje Como en la pantalla Tal cosa Para mí le quita Un poquito de la joda De diversión del cosplay Sí, puede ser Yo Bueno, déjeme el le gusto No, está bien Sí, sí, no Hay un tema que te guste Claramente es para siempre El tema es el radicalazo Sí Y en Buenos Aires Por ejemplo Hace un par de años Cuando estuve en la Argentina Comic Con Que fui también A hacer unas notas Cuando trabajaba Con la gente De Unipredigital Vi a los de la 501 Y los que eran oficiales Mandoneaban a los que eran troopers Y hablaban por comunicadores Y medio que se la creían Y fue como un poquito chocante Sí, es un poquito raro Sobre todo cuando te estás creyendo En una organización fascista Sí Acá eran todos Y quiero algún piloto Porque son rebelde ellos Pero Yo no digo que sean mala gente No estoy diciendo eso No, no, no Pero si es un ambiente medio raro Y me rompió un poquito de cosas Que te vengan a hacer una nota Y en vez de tener Un poquito de comunicación Entre los grupos Este O que vengan uno de cada grupo Y con más Mal yo por haber dicho mal el nombre Que con la cámara en la mano El teléfono Me confundí Perdón Eso te lo acepto La tirantez Esa otra Me parece que estaba un poco Sí, además es una lástima Porque al final Esta gente que le gusta lo mismo Bueno, la gente del club de fans De Star Wars Este Alejandro, Marcia Y Takeshi Alejandro hace unas réplicas De armas de Star Wars No, esas son hermosas Tipo El ionizador de Evo El refe iónico De Yavox Tiene una lata de alberjas atrás Todas cosas Nada está hecho Algunas usan armas de juguete Y todo Pero otras las hace de cero Con pedazos de musilas Con cosas que están muy bien En el verdadero espíritu Star Wars De hacer cosas De hecho De otras cosas Y cacho de aviones De aviones que no funcionan Y la gente La gente La gente De la Revelation También tenía Sables comprados Tenía sables Ellos perros estaban buenos Tenían un casco De De Pau Dameron Comprado Y uno de Buffett Pero que estaba perfecto Sí Ellos con la gente De Del Saber Guild Dieron clases A los niños De sables de luz Este bueno Y Romy La hija del Z Sí Que siempre lleva Terribles cosplay Este año Estaba de quina Estaba de quina No me pude sacar foto Porque cuando llegó No encontraba su turno Lástima Yo le tiré brillantina Cuando ella fue jueza De la pasarela Pero dicho todo esto De que los clubes estos Tienen que certificar Que no sé qué Ella es la primera niña Que ha certificado en Uruguay Sí Premio para la mamá Que se mata Bueno pero igual vale Y ella que le pone Toda la onda Es un trabajo de equipo Totalmente Después en la parte De Harry Potter Estaba este loco Miguel Marquis O creo que se llama Que hace Dumbledore Yo no digo que sea Muy parecido Dumbledore Pero está re bien caracterizado Está muy bien caracterizado De lejos De lejos ser igualito Tiene un lindo stand Que en realidad Es una mesa común Con un martel Con una foto Del escritorio de Dumbledore Y después tiene sí Objetos Que son reproducciones De las cosas Y que la verdad Está muy lindo Sí Y vi que la gente Iba con sus Togas de Hogwarts Y sus cosas Cada vez Yo me he visto Director Krennic Que a mí me queda bien Director Krennic Que es bastante bien Es tu momento Sí, sí, sí Todo de blanco Te cagás con chorizo Sí, sí Es lo mejor de todo Sí, lo primero que haces Cuando llegas Es comprarte un helado palito De frutilla Y arruinarlo todo Director Krennic Con chorrete de helado palito Después de que lo echaron Don't choke En Gurela Dations Después de que lo echó Barbeda Cuando se quedó sin trabajo Claro Fogar las penas Después de que Barbeda Le hizo bullying Se fogar las penas En helado palito Y encima se le ensució el traje Olvidate Mierda carajo Cuando no te sale nada bien Este Y no le puedo hacer nota Este Al Dumbledore Porque justo cuando pasé Estaba la gente De los alternativos Sí Pero en tal vez Estaba divertido Charlar con él Después estaban los cosplos Este Pogorrenchas de Argentina Sí Que el domingo Los vi de lejos Pero vi mucha gente Llegándose fotos y todo Están muy bien los trajes Sí, sí Classic Mike & Gose Sí, sí Y yo no llegué a hablar Con ellos Yo Pero por lo que escuché La gente decía Que fueron muy buena onda Los vi interactuando Sí, sí Buena onda Sí, totalmente Les caía así No tenían problema Después Los premios West Ya, ya, ya El traje de estos Que ni de niños Se está haciendo sus planos Los premios de los premios West Nadie subió a recoger nada Porque Una persona Dos Son los de Darza y Bros Los de Darza y Manos Y Manos Bueno, Manos Bien Después en cómics Ganó la gente de Bacterias Que son Peruso Y a Rodríguez Juele Junto con la gente Del Clemente Stable Que es un cómic educativo Había muchos Había mucha competencia ahí Sí, me pareció Que estuvo medio tranquilo Porque la gente Como que no se enteró También No, no Esa es una de las cosas Que criticaron ¿Eh? Oh, cómics de Cachuzo Tanto los premios West Como las charlas No las anunciaban bien Por los parlantes Y mucha gente no se enteró Sí Pasó También escuchamos Un par de veces Justamente la queja De que se sintió Como que no No se sabía Que ibas a hacer El organigrama Ellos lo pusieron El organigrama Perdón El cronograma Lo pusieron en la página Pero como que Apareció una vez Y después no lo vimos más No, en la página Apareció una vez Y después ya no lo vimos más No lo repitieron No lo volvieron a poner No lo Está bueno a veces Ponerlo en el evento El día mismo del evento Vas al evento de Facebook Y lo pones en el En el grupo Cosas así Capaz que tener algún lugar Donde lo tuvieras colgado A la entrada te daban un mapa Que eso estaba bueno Impreso Mostrándote los lugares Bueno, justo vino el agua Y hubo que mover todo Pero igual te sirve Para saber que hay Porque si te perdés Buscas a alguien de la organización Y le decís ¿Dónde queda esto? O le preguntás a cualquier persona Porque en las convenciones Todo el mundo es buena gente ¿No? Entonces Más o menos No, pero es buena gente En el sentido de que vas Y les preguntás ¿Tenés de dónde queda esto? Y por lo menos te dicen que no Pero no te van a pegar Yo le quiero agradecer a la gente Que votó por los cómics de gas O por perdido ese letter No se dio Porque la categoría de Propuesta en redes sociales Es muy complicado Era un poco nebulosa Pero ganó Versailles Bros Sí, sí Que dos cosas Uno Es uno de los sponsors De la convención No sé Por otro lado No es una propuesta En redes sociales Es un comercio Es un comercio Que además de eso Tiene para andar Sponsorando posts Y que se vean Repetidamente Lo charlé esto Con José Y dijo Sí, capaz que viene Que hay que reorganizar Y hacerse una categoría De podcast O qué Este, digo Sí, un poco lo que hacían Lo que hacían En paz descansen Los premios Sheldon De los que Una vez De los que soy Todavía la cosplayer del año Y yo soy Nosotros somos el programa Exacto ¿Sí que tenés dos? ¡Tengo dos! Conseguí otro Exactamente Pero está Y bueno Y quedó medio Medio ahí Como se me ha dado Después Sí, y además Me pareció que con los premios No hicieron suficiente Bombo Antes Para que más gente Se animara a votar Entonces como que La gente que votó Fueron los que vieron Por ejemplo Sí, que cada uno compartía Si yo lo comparto En mi Facebook Lo ven mis amigos Y van y votan Pero no lo vio nadie más No puede ser Me pareció que faltó un poco Pero No es nada que no se pueda mejorar ¿Qué pasó, profesor? No, no sé Esa imagen es increíble Esa mejor imagen que he visto en mi vida No le ha dado a ver nadie Es una camiseta de Bebocho No leí todo el texto Dice Bebocho Or Bebe8 Galactic Collection Y es una remera No, no, dice Le encanta porque El texto alrededor L50 ¿Qué es la moneda L? Son lempiras ¿Qué es de Sí ¿Qué es de Tunduras? ¿Qué es de Tunduras? ¿Qué es de Tunduras? ¿Qué es de Tunduras? No sé Son Lolares Sí, Lolares Después Steve Cárdenas Pavo Rancho Rojo Segundo Pavo Rancho Rojo Rocky Y Pavo Rancho Rojo Y Pavo Rancho Rojo Irónicamente segundo Pavo Rancho Rojo que vino a Uruguay Es verdad Es verdad Es verdad Este, pará porque también estuvo blanco y verde ¿Eh? También estuvo Pavo Rancho Blanco y Verde No ¿No estuvo Jason D.D. Franko acá? No ¿Era un rojo? Sí ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? Ay, no me acuerdo el nombre Perdón El primero no, otro No, no, fue otro Pero que lo trajo con cómics Un turbo Allá en la prehistoria No me acuerdo Y no voy a arriesgar Porque si no me pegan Mis amigos Los fans de Pavo Rancho Los quiero mucho y vale No, yo quiero agradecer Yo quiero agradecer a Pablo Que cuando le dije Vos mirá Va a una conferencia de prensa de notas Querés venir para Trucho No sé Me dice No, no puedo Tengo clase Pero tomá toda esta información Sobre los Pavo Rancho Yo iba a producir la nota Fue un tipo prolijo Pero Pablo me dio toda la info Pero te ahorró el trabajo Me tiró alguna pregunta Ezequiel también Que ha visto cosas borrachas Me dio Y fui y hice la nota Unos días antes de la conclusión Tuve el problemita ese Que se puede haber visto En nuestras redes sociales Que me quise hacer el Millennial Y transmitir en vivo Por Instagram Y no sabía que había que salvarlo Activamente el vivo Sí No es como en YouTube Que queda Y se perdió Tres o cuatro personas Munecia Gonzalo Choca Otra gente Lo vieron Y mal nadie Voy a tratar de reconstruir Aunque sea como texto La entrevista que le hice Porque más o menos me acuerdo Sí Lo que contestó Va a haber una sorpresa Parafraseando mucho Parafraseando Y supuestamente O sea Yo le hice la nota Después los muchachos De un nuevo alternativo Le hicieron la de ellos Y cuando me di cuenta Que no había quedado Fui y le dije Che mira Estuve un problemita Soy bobo Podemos hacer la vuelta Me dice No mira Estoy medio cansado Porque venía un viaje largo No sé qué Y de hecho venía De otra convención Fue de Viena A Los Ángeles Paró en Los Ángeles A cambiar la valija De invierno Por la de verano Y se vino para acá Y se le hacemos El fin de semana A la convención Y yo fui el domingo Nada más Y fue el domingo Sábado Y el domingo Se tuvo que ir temprano Y él se tuvo que ir temprano Porque había tenido Una confusión de fechas De cuando tenía que llegar A otra convención Porque el loco Vive 40 semanas De las 52 del año En viajes a convenciones Sobre el principio del año Él había puesto Su schedule Y era una fila Interminable de convenciones Sí Pero está Tuve la mejor exposición Durante la entrevista Terrible onda El loco Lástima que no pude Sentarme Tranquilo A hacerla de vuelta De la entrevista Pero está Por lo menos El contenido Lo van a recibir Y pueden buscar La entrevista Que le hizo la gente De Universo Alternativo Con un Esteban Completamente Encandilado Por un Power Rangers Hay un momento Magnífico En que le dice Perdona Estoy muy nervioso Porque vos alguna vez Estuviste con un Power Rangers Le dice Esteban Y el loco Bueno Sí Pero después le dice No te entiendo Lo que me pasa Porque cuando yo Empecé a hacer Convenciones A las mismas convenciones Que yo iba Ralf Macchio Que es Daniel Larusso Daniel Zhang Y él era mi ídolo De chico Así que estaba Exactamente Igual que vos Este es pelota Y después Hablé con Andy Herr Actor de Harry Potter Star Wars Es doble ¿Es Ewok y Yawa? Este Laberinto Willow Y muchas cosas más Ewok y Yawa Y lo que sea Que haga en Laberinto El Laberinto es un Goblin Y en Harry Potter Es un Goblin también Así que vamos a escuchar Vamos a escuchar Esa nota Hace de cortitos Vamos a escuchar Esa nota Muchas gracias ¿Es tu primera vez en Uruguay? Sí, mi primera vez ¿Has visto en Sudamérica? Sí, en Bolivia Hice una convención en Bolivia ¿Y cómo encontraste Uruguay en estos dos días? ¿Cómo te encontraste? Brilíant Great Lovely people Lovely food I've never felt so welcome for a long time Great Great Dice que muy buena gente Muy buena comida Y nunca se había sentido tan bienvenido What was your idea of the country? ¿Tienes alguna foto en tu cabeza de Uruguay? ¿Tienes alguna pregunta? No, no No realmente No, no, no I mean I've only been to Bolivia before But it's very different to Bolivia Es muy diferente de Bolivia Nunca había estado en otro lugar que Bolivia Y bueno, es muy diferente But I liked Bolivia as well I made some really good friends there too As well as here Se hizo muy buenos amigos en Bolivia Y aquí también So, ok Tell us about your experience When did you start acting? ¿Cuando empezaste a actuar? Back in 1983 My first job was acting as an Ewok In Star Wars So you saw that big man Yeah, yeah I was lucky Directamente en 1983 Cuando empezó a trabajar en Star Wars para Ewok You went to a casting call Did you know what it was for? ¿Sabías para qué era el casting? No, it wasn't a casting call so much There was an article in a newspaper And they were saying They didn't have enough little people To appear in the next Star Wars film So I got in touch with the studios And I said Told them my height and everything And they said Could I come along and visit them And I was Yeah, no problem So the next day I went to see them And they saw me And they said Oh, perfect Can you go upstairs for a costume fitting? And that was it And the rest is history No fue tanto un casting Sino que en el diario Sino que en el diario Sino que empezaban gente pequeña Para la próxima película de Star Wars Fue Les mandó los datos Todo Llegó, lo vieron Y dijeron Bueno, te vas por un traje Y bueno, se por un traje de Ewok And that was it So How was it working With Mark Hamill And Harrison Ford? You get to meet Yeah, yeah, yeah Yeah I mean, they were all great I mean Carrie Fisher was lovely Harrison was nice A real nice guy But he was a very Well, I don't know what he's like now But then he was a very serious actor Mark Hamill was a joker He was always fun And we had always having a laugh He was always in our dressing room And like you say Always He was a practical joker Good fun Carly Fisher was a love Carlyson Ford was a very good guy He was a serious guy But Mark Hamill was a guy He was always doing jokes He was always in the cabaret of the Seeds Did you get to meet Billy Dee Williams Lander? Yeah, yeah Yeah, yeah He was great too, right? Yeah, yeah I met him last year again Actually At London Comic Con So Pretty funky guy Yeah, he's a nice guy What part of the UK are you? What part of the UK are you? I don't live in the UK anymore I live in Belgium But I'm from North London North London I've been to London Very nice city Yeah, yeah It's good Yeah I live in Belgium now But I'm from North London So About your experience as a Jawa In Jawa's Palace Yes Was that very different to playing Ewok? Yes, yes You were much In the Ewok suit You were very confined And it was hard to move around With the Jawa it was just like a robe A big robe over the top And you had a black mask And you wore goggles that lit up To make the eyes Much more comfortable? It was more comfortable than the Ewoks Yeah Yeah For the Jawa it was much more comfortable than the Ewoks Because the jacket was just the mask and the mask And it was much more easy So and let's talk about Labyrinth a bit Yeah What was that like? That was also very good Yeah Quite easy costumes You were part of the Goblin army Yeah Yeah And it was fun We were being chased by rocks And we had to do quite a few stunts And things like that in Labyrinth It was nice meeting David Bowie also I'm a big fan Was it a good cool guy? Yeah Lovely guy I met his wife as well at the time Iman Yeah Iman And yeah it was great 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 Because he did many scenes of action Like one of the Goblins That David Bowie was a great guy And his wife Iman also Did you get to meet the choreographer Gates McFadden? Oh Cheryl Yeah she choreographed Oh great Gates McFadden That was the Doctora Cruze In Star Trek Yeah that's right Yeah great But she was called I think her real name is Cheryl Yeah And we called her Cheryl We didn't call her Gates Yeah of course She didn't use Gates So was Chetty That's the other name She probably used I think McFadden Is her husband's name Oh okay But she was great Yeah yeah So what are you working on now Doing the conventions With? Yeah mostly conventions When I go back When I go back to Belgium The next day I had to drive to England Because I'm doing a show on stage In Basingstoke in England For six weeks You do theater Theater work yeah He said that he's doing conventions He's doing theater And now when he's going back to Belgium He's going to London To make a show there So what is it meeting the fans all over the world? What is your best And your favorite part about that? Um I don't really have a favorite part But I just love meeting them It's fantastic It's lovely meeting All different people All different classes All sorts You know it's Yeah it's It's really good All right great Okay so Andy Can you give us a little goodbye to our viewers Actually our listeners Because we're a podcast But we do videos of it It's called Perdidos en el Eter Lost in the Eter Okay Lost in theater I can't say the other way Bye bye And thank you for listening to me Okay Bueno como habrán visto Con la traducción Medio ahí sobre la marcha Muy muy simpático Andy Van a encontrar el video Y lo Capaz que lo subtitulo Para que se entienda mucho mejor Lo que dice Más que las traducciones ahí A la marcha Y va a se fecha bastante Si Hay un Un Super simpático Loco Terrible onda Le regalé el fosjoles y ticholos Como habrán visto en las fotos Si si Y no lo arrestaron Por su arros ticholos Suspechosamente envueltos Capaz que se los cometió Antes de irse Yo quiero decir Que estuvo genial Estar charlando De la mano A un tipo que estuvo En Star Wars Que conoce a Mark Hamill Que conoce a Harrison Ford Que conoce a Bowie Conoció a Gates Backfire En la Doctora Crusher De Star Trek Porque es la coreógrafa De la grinta Lo le decimos Ninguno muera cada año Le decimos Este No no Yo me di cuenta Que también conoció a Lucas No me iba a preguntarle eso Si Por otro lado Me da un poquito de cosita Yo traté de preguntarle Sobre sus otros laburos Las cosas Me da un poquito de cosas Todo el tiempo De preguntarle Sobre otra gente Si O sea A ver El loco Tiene que tener claro Que Su Evo O su Yawa Son uno más Porque ni siquiera Warwick Davis Si Claro Es un extra más Que estaba por ahí Porque era inglés Y era una persona Acá en Sudamérica Aparentemente El término correcto Es Persona de baja talla Porque decir enano Si Sigue siendo feo Como medio feo Borrecho Y él dice Little person No es que la gente Lo llama Porque si Lo llama Porque es un tipo Que estuvo en Star Wars De Harry Potter Ya debe estar Más que curado Espando Yo me imagino que si De cualquier manera Por eso traté De hacerle otras preguntas Y todo Igual es interesante Porque a veces Descubrís cosas De esa gente Que no te imaginabas Por ejemplo Saber que Mark Hamill Como dijo recién En la nota Mark Hamill Comía con los e-books En el trailer De los e-books Y les hacía Brumas pesadas Y todo Bueno Él no la cuenta Pero la anécdota Que cuenta Warwick Davis Siempre Que Carna y Filla La comida Con chocolate Porque aparte Warwick Davis Tenía tipo 10 años Si Vos lo ves Andy Hara Era mayor Andy Hara No Era 8 años Marca Marca La marca No Esa no la compartía 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 Capaz que no coja risa Si Pero está Estuvo re bueno Y el loco Realmente súper amable Con todos los fans Este Muy cálido Todo el tiempo Si 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 Yo no No hablé directo con él Pero la gente Que habló con él Me dijeron Que era Que era un tipo bárbaro Si Lo hicieron miembro horario De los fans de Star Wars Si Y la legión De sus fotos Él es Sabes que Yawa es Si Porque es El Yawa del palacio de Yawa Ah No es cualquiera En cambio Ubicar que Evo que es Tenés que ponerle Fotos o que O si fuera un Yawa de A New Hope Si Pero sabemos que Yawa es Y él tiene una foto Con el logo de retornos de Jedi Si Y el Yawa ese Tipo a traer unas rejitas Ah Y esa es la que firma el loco Si Para la gente Pero también Sacaba selfies Este todo Eso es de bueno No es como en algunas otras convenciones Capaz que en Estados Unidos O en Argentina Si Que el invitado ese Celebrity Solo O verá con comics Si Solo Se saca la foto contigo En la parte paga Si No No Se sacaban selfies contigo Si Si te los cruzabas Y les pedías Igual es que Igual es que Cuando hacen eso Es porque es alguien Más importante Porque Cuando solo hacen eso Decís Si No ojo También es importante Que la gente Que tenga ganas De comprarle la foto Oficial firmada Lo haga Porque estos locos Contador oficializará Me imagino Obvio Pero bueno En el caso De la bolsa más chiquita En el caso Como gente Como Andy Hart Probablemente Vivan Solo de eso Los locos también Hacen teatro Por ejemplo Se iba a hacer Una obra de teatro Por varias semanas Claro Pero nadie vive del teatro Por supuesto Viven de esto Igual que Este Steve Carragas El Poborrecha Locos músico también Es entrenador de artes marciales De jiu jitsu Claro Pero es una entrada Importantísima Si pasa 40 semanas Del año viajando Es porque debe hacer Unos pesitos Es una entrada Importantísima Para ellos El merchandising Que les compran Y todas esas cosas Es importante Y bueno Este Todos destacan El cariño Con el que han sido recibidos Por acá con la gente Porque no estamos Acostumbrados Salvo la vez Que estuvo Jeremy Bullock Sí Con cómics Esta es la primera vez Que hay un autor De Star Wars Uruguay Sí Por lo menos En categoría oficial Capaz que Jardín Fuere Estuvo un puntaleta Claro no Pero a una convención A donde lo podamos Tener como una persona Accesible Y al contrario Que con cómics Que pusieron Solo podías ver A Jeremy Bullock Con abono De los dos días Yo no fui por eso Porque no lo pagaron abono Sí Estás llegando a traer No sé Marjamín Tira la cabeza Pero oye Jeremy Bullock Bueno En este caso Podías venir Y podías pagar No pero lo que tuvo Lo que tuvo con cómics Es que igual las charlas Que él dio Los dos días Eran abiertas Y vos podías estar ahí Sentado en el público Levantabas la mano Y te dejaban hacerle preguntas En el momento Yo me acuerdo Porque justamente El segundo día Fue cuando yo estuve En la charla de él Que fue súper interesante Hasta hoy en día Me arrepiento De no haber grabado nada Porque no solo Conversamos con él Sobre Que otras cosas Había hecho Antes de Star Wars Sino que nos contó Que había trabajado En musicales Y todo Y le preguntamos Si cantaba Y nos cantó una Ah ¿Qué más? ¿Qué cantó? No me acuerdo Porque fue una canción Del musical En el que él había trabajado Que en este momento No me sale el nombre Pero que fue Re interesante Porque fue una cosa Re linda Y que seguro No le preguntan En todos lados Si todavía canta Bueno Yo estoy seguro Que nadie le pregunta Por la coreógrafa De Laberinto No Porque A menos que te agarre Un entrevistador Trecky Quizás a esas bobadas Bueno también Escucharon la nota Me habló de la esposa De Bobby En esos ambientes Conocés un montón De gente Pero está eso Y bueno Y otra Si bien le podías Comprar la foto Oficial No sé qué Tampoco se negaba A selfies Y eso Así que reaprocha A él Y si lo llevo Era un crack Que se quede acá Que se quede acá Se volvió para su casa En Bélgica No no Que se quede acá Cuando venga Padre y abuelo Cuando venga Que se quede acá Sí Bueno Que en casa decís Bueno En el sillón Sí En el sillón No Tenemos que ir a Madrid Ah Corta el puerto Tenemos que ir a Madrid Bueno vamos a escuchar ahora La entrevista que le hice A Braulio Ledesma El Tony Stark Mexicano Y tenemos nada más Y nada menos Que al señor Anthony Tony Stark ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy El Tony Stark El doble de Tony Stark Soy Braulio Ledesma Mexicano Y bueno Hace cuatro años Que andamos con el papel ¿Cómo están? Buenísimo Muchas gracias Braulio Por dar un momentito De tu tiempo Gracias Bueno Por suerte este no es gringo Y podemos hablar de español Sin traducir Yo me los arreglo Pero eso andar preguntando Repitiendo y todo O nada Andy y esos que son gringos Bueno Yo no me he hecho gringo Tengo un secretito Pero bueno Pero soy de acá también Este Braulio Cuatro años haciendo el personaje Contanos ¿De qué parte de México sos? ¿Y cómo empezaste con esto? Bueno Amigos Amigos del ETHER Son los que Perdidos en el ETHER Perdidos en el ETHER No se pierdan tanto Bueno Fue hace cuatro años Que empezó esta Gran Historia Bueno Yo me he divertido A lo largo de estos cuatro años Conociendo gente linda Atrás de cámaras Sobre los medios Y bueno Y llegando a cada uno De los países Es la primera vez que estamos Aquí en Montevideo, Uruguay Y bueno Hace cuatro años Surgió Me tomo una foto Mis equipares para Robert Downey Jr Y de ahí me empiezan a llamar En diferentes eventos Y bueno Este es uno de los tantos En este año Fíjate Quiero comentarte Que ya cuatro países Hemos visitado Estuve en Chicago Broadville Perdón Bolivia Yacuiba Dos veces en Lima Y ahora aquí ¿Y tu primera vez en Uruguay? La primera vez Lindísimo Me gustó ¿Te ha gustado Montevideo hasta el momento? Sí Para volver a regresar Ojalá Mucho gusto Contanos ¿Tú eres empleo de PMX? La pre-torena mexicana Sí Fíjate que soy Licenciado de Administración de Empresas Bueno Como tú Sin embargo Sin embargo Pues trabajo en Petróleos Mexicanos Es Entré por segunda ocasión Es muy difícil Para algunas personas Entrar Y bueno Fíjate que gracias a la voz A la cantada Sin presunción alguna Me he abierto muchas puertas Mi fuerte es cantar Sin embargo Me encontró en este parecido Y obviamente Catapulcó mucho más Mi Que la gente me conociera Un poco más ¿No? Con la cuestión de Mi canto Y bueno Este Petróleos Mexicanos Como saben Es una parestatal De México Y dejé de estar Laborando Por empezar a trabajar Fuera Lo que pasa es que Igual Los fines de semana Como hoy Son este Libres ¿No? En el trabajo De lunes a viernes Sin embargo Pues para viajar Me tengo que ir Desde un miércoles O jueves Para poder estar Y entonces iba perdiendo Yo Días de trabajo Y se registraban En mi Mi match ¿No? Y eso me perjudicaba Distinto era solo Allá en México Nada más ¿Perdón? Distinto era viajar Allá dentro de México Sí, sí Comencé viajando Dentro de México Y lo sigo haciendo Y te vuelvo a repetir Me contratan Como combo Quiero comentarles Que un gran fanático De Iron Man Me contrató Para su boda Yo recibía A todos los invitados Con el traje de Iron Man Y ya sabes El casco se abría Y se levantaba Y se empezaban A tomar fotografías Conmigo Y luego después del protocolo De boda Pues a cantarles En la mesa Mientras cenaban ¿Qué tipo de música cantaste? Fíjate que mi género fuerte Es el golero ranchero De hecho fui moteado Algunos años Como la voz gemela De Alejandro Fernández Sin embargo Bueno La tonalidad es parecida En concursos Donde es Participado Me dicen Es que cantas Como Alejandro Fernández Yo estoy un poquito Más grave En voz A mí me costan Algunos tonos de él Y bueno Yo creo que también En esa tesitura De tonos graves Igual a él le costaría En un momento dado Pero me manejo En un rango Canto también En baladas Por ahí tengo grabada Una canción En inglés Truly De Lionel Richie Y bueno Estaría padre Que me visitaran En mi página de YouTube Soy como Braulio Le ves Maconceta Y van a encontrar Muchos videos Te hago una puntita más ¿Has estado en eventos En muchas partes En México En varias partes del mundo? Sí Bueno Europa hace falta Aún Hacia ojalá Y exista la posibilidad De ir Por ahí estamos Haciendo trámites Para Portugal Y España Dios quiera Se logre hacer Y bueno Y aquí en América Latina Ecuador Bolivia Perú Uruguay Guatemala Hasta ahora Y ahorita hay una propuesta Para Argentina Y otra para Chile ¿Qué le has encontrado De distinto al evento Aquí en Uruguay Que a los otros que has estado? La gente Hay mucha gente Ustedes deben saber Pero bueno En su país De alguna manera No es tan grande Un poquito Pero sí No yo creo que En un estado No sé Guanajuato Es la cantidad De 3 millones y medio Más o menos Sí Uf Sí Nosotros 27 millones Nada más en el distrito Federal 15, 12 Algo así Igual es un mundo Bueno Eso Que veo Hay gente Para ustedes Mucha gente Pero como yo Están en otros eventos Muy masivos De otros países Pues esa es la diferencia Que veo Sin embargo El calor La alegría El recibimiento De la gente Eso no tiene comparación Mucha gente Muy agradable Muchas mujeres bonitas Tienen ustedes aquí Sí Hombros apuestos Son muy Muy educados Eso es muy importante Sobre todo el trato Nos han dado un trato Impresionante Excelente Braulio Muchísimas gracias Por tu tiempo Y ahora sí Otro saludito Para la gente Bueno yo quería decirle A los amigos De perdidos en el TRG Bueno yo admito Que estaba un poquito Escéptico Pensando que Traen un imitador De Tony Stark Pero el loco Se reparece Por lo menos Cuando tiene el lente expuesto Cuando se lo saca Tantito menos Bueno sí Son cosas que pasan Pero le pone toda la onda Este también Súper simpático No importaba cuando miraras Para el costado Si estaba ahí Estaba mi personaje No entendí el saco rosado Bueno Porque nunca vi a Tony Stark De saco rosado Pero sería algo Que se animaría Ponerse Tony Porque no le importa nada Exacto Y bueno El loco también completo Es administrador De empresas Posta Es cantante de mariachi Es cantante de mariachi De rancheras Te canta un tema De mariachi También Este Y bueno Y aprovecha esto Está bárbaro Que pueda laburar de eso Si Este Y la gente también Que igual Vamos a ver los comentarios La gente dice Que le gustó Bastante eso Bueno pues tengo Ahora tengo Un audio del Z Que lo agarré En pleno evento En el domingo Este Y después tengo Un audio De José Bueno estamos con el Z Acá Que me dijo Vamos a hacer el video juntos Me tengo más onda Obvio Z es una parte de la organización Contanos Cómo se ha venido Desarrollando Comic Convention Todavía Por suerte Por suerte Muy bien Viste Ayer tuvimos un poquito De Problemas al principio Con el tema De la lluvia El tiempo Y eso Hubo que hacer Algunos cambios de lugar Viste Y eso Pero ta Se fue encaminando Y hoy una fiesta Pero El lugar Venido al pelo El lugar es muy bueno La gente está Maravillada con el lugar Nosotros estamos sorprendidos Con el lugar O sea Una comodidad Salada Tienes El tema de sombra El tema de estar cómodo Moverte por todo lado Con marincitos Por ahí Todo Y vino Qué tal los invitados Y la gente de la recepción Genial Genial O sea La gente Los tomó divinos O sea Fueron todos interactivos Con la gente El Ironman es un genio El Enano es un genio Esteve es un genio La verdad Muy bueno Muy bueno todo Como vos tenés que casar Cuando termina el curso de cosplay O tenés que casar a Braulio Con hablar un poquito de Ironman Sí Podríamos Sí Sí ¿Qué parte te gustó más? ¿Cómo quedó de todo? Y es un todo Lo que pasa es que Está bien diferenciada cada zona Entonces O sea Vos vas a la zona de dibujantes Y encontrás todo lo que querés Vas a la zona de Star Wars De Harry Potter O sea No sé La gente de Monster Le metió terrible onda Obviamente Están todos con los ojos Super abiertos Por todo Están todos chupando el nerd Aparte me dice mi hijo ¿Qué tiene que ver Monster? ¿Está lleno de gamer esto para acá? Claro Obvio Genial No, no O sea No te puedo decir una zona así Pero Estuvo barba Bueno, buenísimo Seguí laburando Y ya Gracias Dentro de un par de días Llegará la hora de descansar Y sí No sé cuantos días Gracias por Seguimos por acá Seguimos por acá Un poquito más Vamos a dar una nota más Después vienen los premios West Yo doy un giro Miren qué lindo Que es esto Que está acá Qué precioso Que está este local Vieron allá La data gigante De Monster Esto sirve para tanto Para acá en YouTube Como para el programa Que vamos a hacer Hablando sobre nuestra impresión general De el evento Comic Convention Uruguay Bueno, balance Nuestro al menos Como organización Fue Positivísimo Pero Más que nada Basándose en lo que es La respuesta de la gente En lo que es El post que tiramos En la página Para Para las reacciones De que comentaran Qué les había parecido El evento Este Y un 99% Este Quedó como loco Y Y bueno Viste que yo ando ahí Siempre, ¿no? Tanto yo como el pelado Hablando con la gente Y todo Y la verdad que La respuesta De la gente La verdad a mí Me dejó sorprendido Y Y emocionado Este Por comentarios De verdad Y no quiero ser nada exagerado La gente estaba como loca Hubo Hubo un tema Hubo temas Hay temas para 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 Este Mejorar Obviamente El sábado Tuvimos un tema Que siempre tiene que ver Con el armado Y no es por sacar La responsabilidad A nadie Que a veces implica Que eso Te genera una demora En la puerta El clima También Este Porque había actividad Al aire libre Este Y Y Y la electricidad Es un tema Porque el sábado Llovió Este Entonces eso genera Que a veces haya una demora Que obviamente La gente Puede resultarle molesto Y es Y es totalmente Entendible Pero Te repito Nosotros Como balance Mucha gente Aparte Nos fue honesto Literalmente Diciendo que Este evento No tiene nada que ver Con lo que fue El evento del año pasado Que eran Dos eventos Totalmente diferentes En lo que a calidad Se refiere Y la gente La verdad Copadísima Con el tema De los invitados Creo que Nosotros Cuando nos habían planteado Traer al doble De Tony Stark Por ejemplo Yo era bastante escéptico Con respecto a eso En ver como tomaría La gente Traer a un imitador Entre comillas Y la verdad Creo que Braulio Fue la La vedette Del evento No tengo ninguna clase De duda Braulio Thanos Y la moto Me parece que fueron Las vedettes Del evento Dentro de todo Dentro de todos Los puntos altos Me da la impresión a mi Y después Creo que el punto Más alto El más alto De todo el lugar Al 99,9% Para el 99,9% El lugar Incluyéndome Era un lugar desconocido Nosotros Cuando lo vimos Con el pelado Nos enamoramos Del lugar Nos lo recomendaron Y llegamos ahí De puro pedo La verdad Que el lugar Creo que También Vamos a hacerlo De esta manera La vedette Del evento Fue el lugar La comodidad Con la que Te podés mover Es más Es tan grande El evento Que en un momento No se ve Reflejada La cantidad De gente Que fue Ambos días Y el sábado Que el clima No ayudaba Si no Creo que hubiera sido Explosivo Pero creo que sí La vedette Del evento Fue el lugar Me da la impresión Sí El tema El tema Del lugar Es un riesgo El tema del clima Porque aparte Vos el lugar Lo tenés que manejar Con un año Seis meses Ocho meses De anticipación Entonces Es un riesgo Pero La reacción Que tuvo la gente Sí Te vuelvo a repetir Una vez que está Confirmado el lugar Y que tenés los invitados Y los tenés acá en el país No podés echarte para atrás Eso 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 sin duda Es La verdad que sí El arte Y sale Y viste Tener El estilo Del artista Más que nada Mucho artista local Haciendo prints Y vendiendo La parte De las esculturas El cómic club Lo de Costa Comi Bueno Ouch Me parece que eso Eso está buenísimo Para no perder La esencia De lo que es Un espacio De cómic Y después Bueno Lo que te digo La parte más bien De Star Wars Y Harry Potter Fue una Locura El domingo Tuvimos la buena decisión De unificar Todo el predio Y bajamos Todo lo que es La zona de juego De rol Y la zona de juego Y unimos todo Porque el predio Es muy grande Esto es aprendizaje Y también estamos Aprendiendo del lugar Viste El lugar es muy grande Y bueno El domingo En realidad Pasó lo mismo Que el año pasado Fueron como dos Convenciones distintas Entre el sábado Y el domingo Creo que la convención De un día para el otro Creció un 80% Este año también Debido a lo que te contaba Lo del clima Había electricidad La lluvia Un montón de factores Que a veces uno No maneja Pero la verdad Que el balance Fue totalmente positivo Y entre un año Y otro Creo que el crecimiento Fue brutal Un riesgo También para nosotros El tema de los invitados Pero creo que Rindieron mucho Andy se fue Loco de la vida Firmó Prince Viste Yo destaco También eso Que es todo Un riesgo En realidad Yo tenía Cierto temor De que Nosotros veníamos Hablando con Andy En el remise Me dice Tengo ganas De cobrar los Prince Tanto Firmados por mi Que te parece Bueno Intentá Y bueno Los terminó vendiendo 270 pesos Para mi Y el loco Terminó Firmando No se cuantos Prince Lo mismo Con las fotos Más el sábado Que el domingo El sábado La gente hacía cola Para sacarse fotos Con Braulio Y con Tano Digo Genial A que la gente Se acostumbre A estar en un espacio De entretenimiento Y que tenga Todas esas actividades Así que nada Gracias a vos Como siempre Por el apoyo Por la difusión Y bueno Estaremos en contacto Un gran abrazo Teníamos ahí El balance De los dos organizadores Y también le preguntaba A José y yo Sobre lo que hablábamos Hoy Vamos a escuchar Otro audio De él Sobre el riesgo Del clima Y la distribución De los espacios Y todo Le hablaste De la pérdida De espacio A las multinacionales Y al cambio climático No Parecido Habló del clima Y de como iban a perder Espacio a la convención Si llovía De un tema Que no hablamos A más temprano Que la parte Del Artizali Que no solo estaba La gente Del evento Sino que estaba Richard Ortiz Estaba Mannhaus Estaba Sebastián Navas Había una exposición De reproducciones Originales de Barreto Que los van a ver En el video Y todo Ese lugar Estaba como un poco apartado Hay una cosa Que pasa En todos los eventos Incluyendo Montevideo Comics Que Es difícil Hacer que la gente Le preste atención A la parte De cómic nacional Obviamente hablo De parte interesada Si Pero por ejemplo Montevideo Comics Lo solucionaron Poniendo Las partes de cómic En el camino A la parte de charlas Si Y ahí se genera Un Si claro Porque la gente pasa Y mira Un tráfico Y eso fue de un año Para otro Que no había quedado Muy bien puerto En Comic Conventions El año pasado Eramos pocos El espacio Era el stand de Ouch Y nosotros de gas Si Y el espacio Del plato de Pedro Que hacía estar Meio retirado No se que Este año Pusieron todo un pabellón Si Que estaba de camino Entre el pabellón central Y el pabellón De la parte de Star Wars Y las mañuelas Que estaba muy bien puesto Muy lindo Pero por algún motivo La gente prefería circular Por afuera Y llegar a lo otro ¿Hay alguna solución? No se Es cierto Y lo dice José En el audio Ponernos en el pabellón Con los stands comerciales Hubiese hecho Que fuera horrible Charlar Con nadie Si Claro Les hubiera complicado Sobre todo Cuando le vas a mostrar Un dibujo a alguien O le vas a pedir cosas O que Si Les hubiera Notas Exacto Les hubiera Además les hubiera Recomido El espacio Porque hubieran tenido Que apretar todo Es muy difícil Si hay alguna solución No es así Acá hay otra parte Que la gente le dice Lo que hubiera estado bueno Capaz Más carteles Porque me dio un poco La impresión De que la gente No sabía A pesar de que les dieron El mapa de la entrada La gente no lee Ningún papel que les pongas a la mano Por lo pronto También El hecho de que no anunciaran Bien las charlas Hizo que fue re poca gente En las charlas de cómics Si Eso lo Bueno Pero fue re poca gente A todos Porque A lo de Steve Cárdenas Fueron cuatro personas Porque mucha gente Ni se enteró cuando era Justamente por lo que decíamos Del cronograma Y todo eso Hubiera estado bueno Capaz Un par de altoparlantes afuera Para avisar En cinco minutos Se arranca la charla De tal persona Y la gente ahí se mueve Porque Te da curiosidad Aunque sea Porque lo están anunciando En el altavoz Es que no siempre van los fans A veces va gente que Va y escucha Que va a venir una charla Y se cuelga Al sumiar Bueno por ejemplo Es otro evento Vamos a hablar Al final del programa Empieza la Feria Ideas Más Ahora Siempre hay presentaciones De libros Incluyendo cómics En el escenario central Que pasa cualquiera Aparte mucha gente va antes Porque hay un espectáculo musical Después Pasa cualquiera Se pone El año pasado Decidieron hacer la charla De libros En una carpa separada Y por más que las anunciaban Y no fue nadie No iba nadie No no Este año vuelven Creo a hacerlas en el principio Son cosas que se van aprendiendo Claro Uno va probando cosas nuevas Y viendo que pasa En el caso de Comic Convention Como dijimos A José le gustan mucho los comics Le interesan Bueno a Zeta también Siempre ha apoyado Y quisieron hacer esto El año pasado tuvieron ese problema Este año lograron Traer varios autores Para dar las charlas Y todo Y bueno Ese problema De que no pasó mucha gente Por la parte de Bueno en la parte De Artisali El evento Estaba Pablo Pray No estaba Breña Que fue Martín Napan Otra gente Y había un montón de cosas Ya sea Prints O Pivotines O lo que fuera Pero bueno Es una parte compleja Y bueno Como van a escuchar ahora En el audio Lo entienden Y lo atienden también Si obvio Todas las recomendaciones Son buenas Y obvio Que estamos abiertos A seguir haciendo cosas Con respecto a lo que vos me decís De lo del Artisali Viste que el lugar Al ser cerrado abierto Cerrado abierto Adentro El espacio De stand comercial Estaba todo vendido Entonces Teníamos que hacer Afuera El Artisali Y lo de Star Wars Y lo de Harry Potter Nuestra idea Era hacer el Artisali En el medio Como para Llevar a la gente A que Cuando iba a la zona De Harry Potter Y de Star Wars Se toparan Con los dibujantes Viste Porque adentro No nos podíamos poner Y por la misma razón Que vos decís Si le ponés la música Viste Que estos locos Que es otro De los puntos altos Te lo menciona ahora Loco En la discoteca Yo me acuerdo El primer evento El DJ es amigo Mío Muchos años Y le dije Le dije personalmente Vos Le traje más o menos Una lista De música Con la que tenía que laburar Y vos No vayas a poner cumbia Porque el loco Es DJ de cumpleaños Porque los frikis No bailan cumbia Y este loco Es un animal Te hace bailar violeta Otra vez Hizo la pachana cosplay El domingo Y reventó todo Otro punto altísimo La pachana cosplay Y creo que De pedo La patentamos nosotros Porque creo que En otro evento No se ve Se entendió La gente De los setán Dejó su puesto Y se subió a bailar Repartieron el monster Es como una Es Mucha gente Lo está definiendo Como un evento familiar Y lo que yo vi Es mucho curioso Por lo que vos estás diciendo Mucho curioso De gente No frikis Por decirlo De alguna manera Gente que va Mucha familia Mucha familia Que he impactado Con la cantidad De gurises que había Este Y este Otro de los puntos altos Loco es la discoteca El loco es un animal Los equipos Que lleva vos Hay En infraestructura En lo que el loco lleva Hay 80 mil dólares Es para hacer un recital Y el loco Lo controla A una velocidad tenue Pero lo que yo te digo Si vos ponés a los artistas Ahí los partís al medio Entonces El lugar Como que no había otra zona Donde ponerlo Entonces la idea Era ponerlos en el medio Porque el que quería Era ver a Andy El que quería ver La zona de Star Wars Los cascos Yo quería ver La parte de Harry Potter Era Dumbledore Que también Estuvo brutal Este Tenía que toparse Por ahí A nivel de infraestructura Capaz Teníamos que tocar la vuelta Pero como que una había Mucho Mucho más Para hacer De lo que hicimos Con respecto A las locaciones A las que vos me estás A la que te estás Refiriendo Pero siempre Estamos abiertos A seguir mejorando Obviamente Para la nueva parte Para changa Para changa Así bueno José habla Además de todo lo que dijimos Habla de la pachanga Cosplay Que ya es un sello De Comic Convention Sí, sí Después de La primera Comic Convention Cuando amablemente Nos dejaron Usufructuar El escenario Y toda la parte de abajo Con algunos temas Armoniosos Y melodiosos Como Los anteriormente mencionados El trencito Con Tyrion Y el Rey de la noche Que está en video Sí, eso rindió Eso es Maravilloso Yo este año Yo este año Quise sacar videos Pero le re saqué fotos Y fotos movidas Igual hay algunos videos Ya circulando por ahí Sí, sí Si querés Si querés Le pedimos el video Completo a Alfonso Que grabó como 10 minutos De video No, lo subimos Le pedimos Y le pedimos el video Y lo subimos Y subimos Pero está Eso es eso Es una parte Que está súper divertida Y que a la gente Le gusta ir a joder Es como un cumpleaños de 15 Pero uno está vestido de cosplay Como tu cumpleaños de 15x2 Como mi cumpleaños de 15x2 Yo creo que La mayoría de los cosplayers Estamos rondando ya A una edad medio vieja Los conocidos por lo menos Y los que nos van a todo Y los que seguimos Porque mucho guris entra Y después se va O van un ratito Y se van Y creo que los que nos quedamos Hasta el final Hasta que ardan las velas Siendo casi siempre los viejos Están tendiendo a 30 Por arriba y por abajo Sí, sí Tendiendo o con ganas Algunos ya estamos tendiendo A los 30 y A los 30 y 15 Pero No, a los 30 y 15 no Bueno A los 20 y 15 sí A los 20 y 15 sí Y está muy bueno Está muy bueno Además que El DJ Estábamos hablando del DJ Y de lo maravilloso Que es tener un DJ Que cuando ve que nadie Se está divirtiendo Cambia la música Y pone otra cosa Y que dice José Que es un amigo de él Y lo que te agraeó Trae como 80 palos verdes En equipo Sí, sí Como un concierto Es que la verdad es que La calidad del audio Se escuchaba fantástico La consola que tenía ahí No era ninguna guarangada Era la NASA Sí, sí Yo la miraba Y de vuelta Se puede hacer eso En el pabellón central Mientras que la gente Está haciendo otras cosas afuera Sí Se suma el hecho De que capaz que Algunas cosas Están alejadas Lo que tuvo de culo Es que no le invadió El espacio a nadie Exacto Yo me acuerdo Los primeros Montevideo Comics El que no quería No tenía por qué Los primeros Montevideo Comics En que estaban perfectando cine Mientras tratábamos de jugar rol Sí, no se podía hacer nada O en el de AFE Que tratábamos de dar charlas Y jugar rol Y estaban los DJs Punchi, punchi, punchi Y bueno Incluso pasa un poco ahora también En el piso abajo por lo menos Sí, en el plaza Que pasaba también Que no había buena distribución Ahora está un poco mejor Pero Siempre es complicado Esto lo bueno que tenía Es que al ser el ambiente cerrado Del lugar que estaba el escenario No molestaba a nadie Y entonces nos pudimos Nos pudimos divertir Hasta que la gente de Cambadu Dijo Bueno chicos Cumplió la hora Son las 10 y media Estuvo muy lindo el trencito Pero Bueno Igual nos dejaron mucho rato Sí, sí Estamos muy agradecidos Porque Bailamos una vez al año Yo llegué a casa No sé qué Comí tranquilo Y de repente veo Vero estuvo en vivo Hace 10 minutos Y era Vero estoy bailando Sí, sí No, no Estábamos esperando además Que nos dejaran este año nuevo Porque estuvimos Hicimos campaña en Facebook Y todo Íbamos viendo en todos los comentarios Sí, iba a estar el DJ del año pasado Nos decían que sí Y ahora que sabemos que es oficial Lo escucharon de palabras De la organización Es oficial Y están orgullosos Que así sea Es que es genial Fue muy divertido el año pasado Y este año Meta, Monster y Pachanga Meta, Monster y Pachanga Ahí está Bueno, vamos a leer Algunos de las cuantas opiniones Que nos ha dejado la gente Bueno, por Twitter Otaku Decía lo del grupal Pero también decía El lugar físico de la Comic Convention Estaba muy bien Lo que me sacó un poco Fueron los conductores del evento En especial El porteño pelado El porteño pelado El porteño pelado Es un luchador Que además es el manager De Tony Stark Sí Este Así que Bueno Ya es el segundo año Que viene Sí, estuvo el año pasado También no lo he grabado Sí Igual Por lo menos eso dijo En el escenario Por lo menos no estuvo un youtuber Que estuvo el año pasado Que era impresentable Ay, no El youtuber estaba un poquito Impresentable Una no quiere decirlo así Pero Aparte sea chiste machista Así como Sí, estuvo Estuvo en medio También escucharon Y vieron Sí Después, a ver Jennifer Walters Nos dice Bueno, que el G-Hood misma Este Lo pasamos genial Es ideal para ir en familia Nos divertimos Sí, muchas familias Había muchas familias Sí Muchos días Nos divertimos mucho Nos divertimos mucho Ambos días El Warfare favorecía Que los niños jugaran libremente Sin que uno estuviera preocupado De que no atropecharan Las personas o los stands Detalles negativos De la primera edición Fueron corregidos en esta Rescataron lo bueno Y lo mejoraron Ya estamos esperando El tercer año Los cosplays internacionales Gran detalle Precios asesinos Para sacarse la foto Con todos Buena onda De todos los presentes Seguridad Del evento Todo Perfecto Bien Sebastián Lareo dice Estuvo excelente Lo único malo Entre comillas Si lo pongo así Es que el predio Es tan grande Y las actividades Están espaciadas Que a veces daba La sensación De que estaba despoblado Dice que Fue solo el sábado El domingo Lo reorganizaron Sí No fue por lo mismo Pero lo que vi yo El domingo Fue lo contrario No fue el sábado Pero lo que vi el domingo Que estaban tan espaciadas Que se hacía tedioso Caminar entre un lado Y otro Puede ser Transitar como Hacía una protuje Se podían disfrutar En los stands De los invitados Lo que me gustó Fue Braulio Ledesma La verdad que el parecido Con Robert Downey Jr O Jr Como dice Braulio Es imponente Me encantó El sector dedicado A los artistas La verdad que la variedad De trabajos que había Para apreciar Era muy bueno Tanto extranjeros Como nacionales Esperemos que el año que viene Tengamos más y mejor material Para seguir disfrutando Y capaz me anima A ser un cópia Ojalá Ojalá Todo el mundo es bienvenido Después Acá hay un comentario Algunos comentarios negativos Silvia Que es una de las intendentes Del podcast En laica voz Muy fan de los Power Rangers También No entiendo muy bien Los que dicen Que estuvo bien organizado Para mí Mucho que dejó Dejó que desear Pero ojalá Lo sigan haciendo El sábado empezó Una hora más tarde Por lo que dijeron Hubo que esperar Abajo lluvia Y había niños chicos La entrada De los de la entrada No sabía Donde se vendían Los Milán Grit Eso sí Capacabía de Agreglarlo Igual Donde se vendían Los Milán Grit Estaba también En el Facebook Ese es el problema Me parece que faltó Me parece que faltó eso Justamente que era Lo que decíamos Faltó Como que lo que tenían En el Facebook Que lo replicaran De algún modo En el evento Fuera con carteles O con lo que fuera Para que la gente Se sintiera ubicada Porque ellos lo tenían Organizado Pero si la gente No se entera Es lo mismo que no Tenerlo organizado Sí Después dice De comer Estaba solo La comida venezolana Y los churros Se ve capaz que fue el sábado Eso Y después llegaron más Después muchos lugares No tenían PUS Y no podías Para las tarjetas Salir a buscar la plata Porque tenías que pagar Otra entrada Yo eso te lo contesté Y le dije Mirá Eso te va a pasar En absolutamente todas las convenciones No hay ningún evento Porque los que tienen PUS Son los que son comercios Con lugares físicos Como un Dalsai Bros No sé Y los otros Los que son Sobre todo tiendas Que venden Por encargo O en los eventos No van a tener Porque es muy caro Y hay muchos requisitos Trabalos Eso no es una caja Se lo puede dar Después Taque Los avisos De las actividades Era solo en los parlantes De adentro del galpón Los que estaban afuera Se perdieron todo Sí Que eso es lo que decían En el Meet and Greet De Steve Cárdenas Se lo vio molesto Porque empezó La primera tanda de firmas Pero el fotógrafo No tenía la cámara pronta Y después dice Tengo más Pero no quiero ser mala onda Ojalá vayan aprendiendo Y lo siguen haciendo Yo le dije No, no Decí más cosas Porque se las hacemos llegar A la organización Sí, justamente Lo bueno es que la organización Se entere Que es lo que a la gente No le gustó Pero siempre en un tono de respeto Pero así Sí, y bueno Y yo le pequé Los PUS Y este Y este Ahora no lo veo Pero creo que José Sí, el evento El evento mismo Del Facebook del evento Respondieron Que fue donde explicaron Acá lo veo Lo comentó la gente Lo del eléctrico Todo, o sea Son cosas que Bueno, que pueden pasar Sí Lo del Meet and Greet Fue eso Por el tema de la lluvia Pasado para adentro Y todo Sí, lo tuvieron que cambiar de lugar Eso está ahí Y la gente responde Después Mai dice Tremendo evento Hermoso lugar Se podía caminar tranquilo Son cosas que se repiten, ¿no? Los de seguridad Eran súper amables Toda buena De la staff Mucho monster Para revivir Del detone De la noche anterior Que habíamos terminado El cosplay Sí La ropería era muy grande Y salía solo 30 pesos Buenísimo Yo dejé una valija gigantesca Cuando el segundo día Que llevé a Glinda Dejé una valija gigantesca Y es más Fui a buscarla como 3 veces Porque me olvido de todo Y me alcanzaron la valija Y nunca me dijeron Bueno, che Dejate de jorobar Para acá de nuevo Así que Alejandro Bueno, el club de fans De Star Wars Dice Sin duda Este año estuvo mejor Que el pasado Los invitados en general Muy buena disposición Y onda Sebastián Morales Dice La locación Una maravilla Mucha gente Pero el lugar Permite la dispersión Nada Andar apretado Sin cómodos Serenity Dice Amé el lugar Hermoso para sacar fotos No estaba apretado Podías caminar sin problemas Todo el staff Buena onda También repite Lo del de Tony Cosplay Y el Monster Es algo Es algo que tienen Los cosplayers en común Si A mi no me ha pasado Con el cosplay Pero me ha pasado Terminando revistas La noche anterior Lo conozco O cuando hacíamos El stand de dos artigas Terminando escenografías Y cosas Después Rafa dice Para mi gusto Se está convirtiendo En el evento principal Y dentro de poco Le pasa por arriba A Montevideo Comics Son cosas distintas Si Son cosas distintas Pero Me parece que hay un montón Del público Que va a Montevideo Comics Que Ya no está Está encontrando En Montevideo Comics Lo que busca Y Montevideo Comics Como que está tratando De dar esa onda De que siguen teniendo Esa cosa Y ya Como que no No lo estamos Igual Montevideo Comics Tienen la ventaja De un presupuesto A mi me parece Que con mi convención Por lo menos Entre los sponsors Lo que están inventando Tienen un presupuesto Interesante No es fácil Traer a esta gente Ninguna de estas personas Debe salir 7 pesos Y la gestión De la organización De conseguir sponsors Como Antel Monster No estoy diciendo Que no tengan presupuesto Pero digo Bueno Montevideo Comics Como O sea Más establecido Si No se Son eventos distintos Para cosas distintas Si Lo que me parece Que está bueno Es justamente Que no había algo Que esté haciendo Con la segunda La tercera Era lo que estaba haciendo Con cómics Hasta que dejaron de venir Porque con cómics Traían también Dejaron de lavar el dinero Si con cómics Se acababa un poco En la parte de cómics Si Especialmente del cómic De acá Si Pero está Es entendible Porque era una convención De otro país Mientras que si es una convención De acá es obvio Que van a tirar más Bueno yo destaco Igual Nos dieron Stan Un año y todo Si De acuerdo Una cosa que está buena Es Este Que Mejoraron de un año Para otro Este El tema de la parte de cómics Porque esta vez no les coincide La fecha Con el que mamón Y hubo charlas Y lo van a Y yo estoy seguro Que lo van a seguir mejorando Si claro Porque vimos como mejorando De un año para otro Es que todo Y como atiende Justamente lo bueno De una convención Es cuando va mejorando Año a año Uno no espera Que salga todo bien De primera Y es más Viendo los comentarios De la gente Obviamente mejoró En pila de cosas Si Hay otras para arreglar Pero Maximiliano dice Hermoso El lugar La atención buenísima Los cosplayers Tenían el lugar Para cambiarse Y había Monster gratis Para no morir Del cansancio Oh si Diego dice Espectacular Toda la buena onda Por perder la organización Lugar enorme Que hace más como todo El domingo Estuvo lindo el tema El clima Y acompañó más gente Monster gratis Yo quiero dejar en actas Que a mi no me gusta La Monster Y no tomé No A mi tampoco me gusta Pero ta Me parece fantástico Que haya un Sí No tomé Siempre Siempre No me gusta Guaraná Esas días Y no me gusta Guaraná A vos te puede gustar Pero tiene otras cosas Que mejor no tomes Tiene gusto Guaraná Porque uno de los componentes Que tienen es Guaraná Me encanta Y dice Diego Sin que me tiembre la voz Le ganó 6 a 0 En la última Montevideo Comics Yo no fui a la última Montevideo Comics Porque estaba en plan Huelga Protesta Hablar con mi dinero Pero Por lo que escuché De la gente O sea Para la gente Que no estaba Específicamente Para lo del cómic Que era lo que decíamos Les pareció Que tenían más cosas Para hacer Puede ser Saburo Saburo Dice Genial Hacía mucho Que no lo pasaba También el evento Sin pasar calor Apretujado Sin olor a chivo El lugar es excelente Muchas fotos Para hacer fotos Sin duda 100 puntos Si En un momento Entré al pabellón Y ahí me ha salto El olor a chivo Bueno Pero igual Estaba relativamente Estaba relativamente Tranquilo El olor a chivo Sebastián Dice Agomio Tus palabras De la de Saburo Mi hija y mi hermana También Pensé lo mismo Cristian Dice Fue uno de los mejores Eventos que he ido Las personas Re buena onda Monster a full Un éxito Espacio re lindo Y super los invitados Y después El último momento Lo tenemos por acá Carmelo dice Estuvo muy lindo Por suerte El día llegó Para disfrutar El hermoso previo Estaría bueno Que le den más importancia A los cómics Si se llama Comic Convention Como dijimos Lo están intentando Si además Obviamente Cosas subieron Pero Probablemente Mucha gente Ni se enteró Claro si Es que hay mucha gente Que Ni se molesta Fijarse No Es que hay gente Que no ve los eventos De Facebook Por ejemplo Porque ellos fueron poniendo En el evento De Facebook Y en el Facebook oficial Ellos ponían Todo lo que se iba a hacer Y después estaba Todo en el escenario Estaba el Hay que hacer un mejor trabajo Para anunciarlo En el evento mismo En el predio En el predio En Montero Comics El sodio Al tener parlantes Por todos lados Te avisan Cuando hablan O poner cronogramas Escritos En partes Del lugar Yo hace Nada Fuí a una convención Cuando fui allá En México Fuimos a una convención Con Y mirá Era una convención De estas medio turbias Yo he visto convenciones En México Que al lado de alguna De la de acá Quedan re pobres Si no 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 Pero esta Esta es lo que tenía Es que Como era una convención Más de fandom Y esas cosas Había peleas De talla Y papi No No Justo eso faltó Pero creo que hubo música De Linkin Park En el fondo Y habían churros Habían churros Así que las ratas Dos otagas peleando Por un churro Por un furro No, no Por un furro No se podía nadie Es tipo Quédatelo vos Pero no Sabés lo que había Habían tres Eran tres pisos Y era casi todo Material original Porque no podías Exponerse Si no tenías material original Porque era justamente De fandom De jipeo De esas cosas Entonces La idea era Que vos El material que vendieras Tenías que haberlo hecho vos Estaba buenísimo Porque Vimos material Que no habíamos visto Nunca en la vida Y podías directamente Hablar con los artistas Todo eso Es todo muy cool Artizali Está lindo Por eso Sí, por eso está bueno Claro Y acá tenían el suyo propio Pero bueno Pero bueno Faltaba un poco el acceso Pero ¿Sabés lo que tenía? Bueno, eso Que tenían Cronogramas en todos los pisos Tenías el cronograma De los dos días De lo que se hacía En cada escenario En cada piso Para que vos siempre Si vos no sabías Porque no leíste El Facebook del evento O porque te olvidaste O porque no te interesó Sabés que lo tenés ahí Lo podés ver en el momento Y decir Ah, a tal hora Voy a hacer tal cosa Además había comida mexicana O como le dicen en México Comida Comida Ese chiste Es tan trucho Pero siempre lo hago Con todas las cosas ¿Sabés qué es lo más importante De todo? La convención mexicana En la que fui Había comida Y japonesa Y comida No, no había comida Casi no había comida Había alguna taquería Sí, afuera sí, seguro Y bueno, vos no vas a comer tacos Vas a comer ensaladas No, yo como tacos también Pero como taco de bistec Que es como un taco turista Es solo carne El que tiene los brillos El famoso taco turista Como le digo yo Perfecto Muy rico Bueno, entonces Le recomiendo una taquería Si van a hacer El balance es ese Vamos a ver Si van a buscar Las cosas que comentamos Que hay en este evento Ya escucharon las opiniones De la gente Qué se encuentra Cómo se encuentra No vayan solos por la monta O sea No Pero quiero decir Si están escuchando el programa Pueden identificar Si el evento es para ustedes o no Si el evento es para ustedes Obviamente está buenísimo Porque el 90% de la gente Que he visto comentar Dice que está buenísimo Porque es el público objetivo Es más Diría que prácticamente Toda la gente que comentó Comentó las mismas cosas Para bien y para mal Si, si Para bien Que estuvo lindo el predio El lugar La organización Fue buena onda Que estuvieron Muy buenos los invitados Que estaba El concurso estuvo Bastante bien organizado Lo único que faltó Y creo que todo el mundo Está de acuerdo Fue un poco más de No, Linky Park siempre Un poco más de promoción Para los Para las diferentes cosas Que se hacían Afuera en el predio Donde todo el mundo Se podía enterar Justo me saltó un comentario De May Muñoz Que dice Estuvo genial Predio de organización Invitados Buena onda Espacio amplio Actividades Variedad de comida Felicitaciones a los organizadores Por el trabajo Yo no pude pasar Por la parte del circo Steampunk Estaba toda la gente De Steampunk Uruguay Al cual supuestamente Pertenezco Pero no estaba En la parte de cosplay Que hicieron Como un freak show Y circo May estaba haciendo Pero tuvieron Sí Pero tuvieron Un desfile También En el escenario El domingo El domingo El domingo Tuvieron un desfile En el escenario No tarde Después del concurso De cosplay Será que estaba Haciendo una nota O antes del concurso De cosplay No me acuerdo En el stand de ouch Yo estaba jugando En sus compras En su momento Yo estaba en el stand de ouch O estaba Tybox Ahí haciendo notas Sí Fue O antes O después del concurso De cosplay Pero fue Ahí tuvieron También su desfile Por el escenario Que eso estuvo bueno Antes estaba haciendo compras Después también Estaba haciendo compras El vicio fuerte No Le compro regalos A los amigos Es un tipo De buen corazón Vamos a apreciar Un poquito de música Antes de hacer el final De este programa Número 324 Arte 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 Si yo digo Pelo Crespo Si yo digo Bigote Si yo digo No la dejes ir No la dejes ir Yo ya empiezo el tránsito El señor Alcides Rey del tránsito Haciendo violeta Con su única canción La pachanga Sí No Tiene sopa de caracol también Sí, eso No sé Ninguna es de él Ninguna es de él Pero no importa Pero Él las hizo en español Completamos una duología Sí Color Sí Con colores complementarios Colores complementarios El amarillo y el violeta Y música artística Que puede sonar En tu cumpleaños de 15 Por 3 Sí Próximamente 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 En un lugar de fiesta En los 45 Para hacer trencito Diría el profesor Seiber En Logan El chuchu Bombón y caramelo Barrita Perdíos en el éter Sabías que Magnus casi se manda a otra cagada Y por falta de espacio en el celular Pareció que no quedó grabada La primera nota que le hizo Braulio Ledesma El invitador de Tony Stark Tuvo que hacer una segunda nota En un lugar con más ruido Y más corta La nota original Por suerte se salvó Pero como Braulio dijo Yo soy Iron Man Tan bajito Magnus tuvo que recortar Esa frase de la otra nota Y es súper evidente Que son de dos odios distintos Y si no era evidente Ahora Magnus le dijo Refiriéndose a sí mismo En tercera persona Podcast Friptom Podcast Friptom Descárganos el viernes Primero cada vez Relatos, juegos, música Y rol también Tenemos entrevistas Que no quieres perder Películas de Svaryet Y todo en un M&P Vodcast Friptom Friptom Vodcast Que tú no te ordena Que nos escuches ya No puedes resistirte Será tu final No pifes la tirada Y ven a disfrutar Suscríbete Está en iVox Escucha el Vodcast De Friptom Llegamos al final El programa número 324 Chalamos de toda esa convención Con spoilers hablamos No lo decimos Está grabado por hoy No sabíamos de poner El spoiler warning al principio Igual está Ya está Ya estamos fuera del rango Bueno Les quiero recordar Como dije hace un ratito Que a partir del 1 de diciembre Está en el Parque Rodó Ahí donde está La Glorieta En la Fuente La Feria Ideas Más Hay un par de ferias Más alrededores Incluso una Tiene un componente Freaky Con merchandising Y cosas Que hay otras En el momento Si hay una Le tenés una noche Esta en particular Tiene libros Antesanías Varias cosas más Y tiene De 8 Esto va a estar Lunes Domingo A jueves Si no me equivoco Plantas Al lado de las plantas Darian De domingo Jueves De 19 a 23 Y viernes y sábado De 19 a 24 A 0 horas Hay música Hay presentaciones Nosotros por ejemplo Yo voy a estar El primero Y el 6 Atendiendo Y después el 5 Se presentan varios Libros de Ouch Entre ellos Stout Brain Y Gaster K.8 Así que pueden pasar A comprar Hay música Se buscan ideas Más Con el símbolo De más Pueden encontrar Los cronogramas Con las presentaciones De más música Y se presentan Varios Se presentan varios Libros Pero además Hay varios Libros nuevos Que fueron de Ouch Que participaron En los Premium West Que voy a pasar A contarles un poquito Para que sepan Que novedades hay Está Gaster K.8 Que es el último Número de la antología De Gass Que hay varias historietas De superhéroes Está el Cholly Rider Hay una historieta Del universo de Portento Hay cosas de Grimorio Varias cosas más Después Stout Brain Que es mi última recopilación Que son todo Historias cortas Está en inglés Pero es un lindo libro La verdad quedó Preciosa la edición Paua Deluxe Número 5 La gente de Paua Que aparte es la última De la antología Cabaret B Que no es el nuevo libro De De Fiorella Porque salió Selene También ahora Que va a estar ahí Secretos del Nuevo Verso Libro de superhéroes De Pablo Praino Procer Zombie 2 Y hoy estaba saliendo De imprenta La reedición del 1 Que mucha gente la pedía La semana silva Está bueno Porque pueden comprar el pack Sí, exacto Wit Sunsign Que es un libro de superhéroes De la gente de Nueve Grullas Me parece que soy el coco Que es uno de humor También de Nueve Grullas Viaje místico Que es el que ganó El concurso Nueve Grullas El año pasado Pepita Que se llama Pepita la conchuga De la película En realidad Que está basado En Pepita la pistolera Este Que es de la impresora Comics De Romano De Carezani Que es una especie De parodia Medio chancha Apropiadamente nombrada Animales de Santulo Y Marcos Vergara Que es una con perritos Y gatitos Ladrones y mazmorras De Santulo y Jock Que son como aventuras De Ash and Dragons Pero de chorros barcas Como aventuras De Ash and Dragons Sí, común y corriente Que yo tengo el placer De traducirlo al inglés Incluyo una historia mía Que escribe Está en español Pero incluyo una historia Que escribí yo Basada en personajes De una campaña De ¿Está Zapatero? ¿Eh? Sí, claro Está de Happy Zapatero El Camino del Maestro Que es un cómic Que hicieron Santulo y Vergara Por Sobre el Maestro Tavares Ese va a bailar lindo Me imagino La edición 15 aniversario De los últimos días De Grafes P Por Santulo Y el otro Vergara Matías Con velar Después De Leo de Sosa Teen Trans Que es un cómic Sobre superhéroes trans Este Que está teniendo Una linda repercusión Y por último Bacterias Ganador del premio Les pueden poner el carterito La historia más pequeña Jamás contada De Juele y Peruso Radio Juele y Peruso Así que Varias maneras Y después Todos los demás cómics Como Grimorio Coronauta Jetpack Todo lo que se encuentra por ahí Aparte uno va Verano, Otoño Y Invierno Que está por salir Primavera Pero todavía no han salido Este año no llega Que son Se acasó la primavera Sí Están lindos ¿Viste que está feo? Sí Están lindos Hay bajada todavía Están lindos porque Tienen una muestra variada De diferentes autores Y diferentes Genos Porque tipo Con la idea del verano Y ocho páginas Yo hice una de ciencia ficción Y otra gente hizo una Sobre su veraneo De adolescente En balizas O en Sí La misma En pirámide La misma cosa puede darle Tipo sale 300 pesos cada libro De esos De verano, otoño, invierno O 800 el par de 3 Y vos vas Y preguntás Bueno Para regalarle Para regalarle a Mi hijo Para regalarle a Mi novio Y el que está ahí Te va a saber recomendar Cada libro Para cada persona Y aparte es lindo paseo Sí La feria Es muy linda la feria Siempre Sí Bueno El programa de la semana Que viene La semana que viene Va a ser esta semana En realidad ¿Por qué? Porque vamos a hacer Un duplex en vivo Con la gente De Universo Alternativo Vamos a estar saliendo Vamos a estar saliendo el viernes A las 19.30 Este viernes Que es viernes 30 A las 19.30 89.1 FM Si están en el rango De transmisión O Este Por Unirradio.io.io Los buscan Los buscan ahí Está en Tuneín Unirradio También Vamos a estar Haciendo el programa Con ellos Pero además De nuestro programa Y vamos a hacer Un programa Con un repaso Al año Geek Los milestones Que hubo Perículos importantes Algún cómic Lamentablemente Alguna muerte Obviamente Como el tío Stan Vamos a estar Charlando de ellos Y también Charlando de algunas Otras cosas Con la gente De Universo Alternativo Que estuvo Organizando el concurso De Dance Covers De K-Pop En la Comic Convention Mi Dios Si Porque este año Están con la temática Coreana El hashtag Que usan En todos los programas Es Japón ya fue Están Rayo Coreanizador Se nos pasaron Se nos pasaron Al otro grupo Así que bueno Es el último programa Del año de ellos Y este El último nuestro De noviembre Que lo van a escuchar Esta semana en vivo Y si no Va a estar colgado La semana que viene Como el programa De esa semana Ah bueno Y la que quiero hacer Compras navideñas Friki Tenemos Está el El 16 de diciembre Está la Merry Freakmas En ¿En Tendencia? No En Ya va a llegar ¿Dónde es? En el Ateneo En el Ateneo En la Plaza Cancha Si pues El evento está Por ahí Voyando por Facebook Merry Freakmas Exacto El año pasado Fue Fue muy feria ¿No? Era para ir Y comprar cosas Pero si alguien Tiene algún Hijo Nieto Primo Amigo Que sea Horripilantemente Friki Es su momento Para ir a comprar Un regalo O que pueda ir A cargar cosas Por ti Y también hay un surtidito De cosplayers Casi siempre Hay alguna pasarelita Si a alguno le gusta Sufrir Y como dije Una de las ferias Que se arma En el Parque Rodó Es de cosas Friki Ahí si pueden encontrar Por ejemplo Está MXM La gente de Cierna La gente de Cierna La gente de Cierna La gente que uno Encuentra siempre ¿Algo más que contar o agregar? No, no Creo que estamos Bienvenido oficialmente Al team Gracias ¿Profesor? ¿Algo para decir? Sí, cuando dijiste La próxima semana Estabas pegando Que dijeras ¿Por qué ser? No No, ese es el final No lo vamos a decir Pero sí La próxima semana Que en realidad va a ser esta Pero no va a ser la otra Ah, Timmy Wayme Eso nomás Muchas gracias Por habernos acompañado Nos encontramos con ustedes ¿La semana que viene? ¿O esta? ¿Quién sabe? Todas Acá en Perdiose de Letras Todas las semanas Acá en Perdiose de Letras Porque nosotros seremos extraños Pero no tanto Como este mundo Atención La conexión intradimensional Se encuentra inestable Esta transmisión puede En cualquier momento La conexión intradimensional La conexión intradimensional La conexión intradimensional